Bien, bueno, pues lo dicho, buenos días a todos y vamos a comenzar con el webinar de Descending One. El objetivo de hoy va a ser hoy como primer día una formación que consideramos la parte básica, la parte de puesta en marcha, la parte de primeras configuraciones que aunque seguro que todos habéis realizado muchísimas instalaciones y por el listado que he visto nos conocemos todos más que de sobra y tenéis cientos o miles de endpoints cada uno y si no seguro os tendréis en breve. Pero bueno, en principio queríamos repasar todas las opciones, sobre todo por las últimas actualizaciones, tenéis muchas o nos hacéis llegar muchas veces dudas, consultas de qué instalador pongo y esto para qué vale, cuándo puedo utilizarlo. Vamos a ir con tiempo y calma, que aproximadamente dos horitas, entre dos y tres horas, hasta las doce, hasta la una, dependiendo de lo que necesitemos, sin ningún tipo de prisa. Hoy para variar el temario lo podemos gestionar o bien en el básico y extendernos todo lo que necesitéis sin ningún tipo de duda o si vemos que acabamos bien, que vamos tranquilos, que tenemos toda la... que da tiempo y que lo tenéis todo claro, pues nos vamos un poquito más a la parte avanzada que igual es donde tenéis más dudas y sin ningún problema o bien repetimos el próximo día o nos centramos en esa parte más a fondo, podemos preparar a razón de vuestras dudas, vuestras consultas, podemos ir generando o haciendo o viendo las diferentes posibilidades que tenemos para poder ayudaros o enseñaros todo lo que sea posible. Bien, un poquito el planning va a ser este, ¿vale? Puesta en marcha, instalaciones, instalaciones, actualizaciones, el por qué, cuándo, cómo, qué maneras, qué documentación tenemos, dónde la tenemos, cómo localizarla, cómo crear los grupos, qué tipo de grupos hay, cómo podemos utilizarlo, en qué situaciones se nos pueden presentar donde nos pueden convenir o nos pueden ser de mayor ayuda un grupo dinámico o un grupo estático o a través. Entonces, ¿cómo configuramos las políticas? ¿Cuándo, cómo, por qué? ¿Vale? Los diferentes usuarios y los nuevos roles, que muchos estábamos acostumbrados a las antiguas consolas multitenant que hemos tenido, pero ha habido nuevas mejoras, ha habido creaciones de nuevos roles que todavía tenemos un poquito olvidados o son un poco desconocidos, más bien. Entonces, bueno, vamos a intentar configurar o ver o repasar y tener claro las posibilidades que nos ofrece cada uno de los roles, junto con notificaciones y un poco a ver cómo configurarlo y lo mismo, ¿vale? En qué situaciones podemos tener log o dato de todo lo que suceda, ¿vale? Y ya, bueno, si nos da un poquito más de tiempo, device control, firewall control, remote shell, integraciones, con remote shell va incluido el doble factor de autenticación, ¿vale? Lo haremos junto con la consola de pruebas y demás, las diferentes integraciones de syslog, smtp, sin design on, el control de aplicaciones, y sería tiempo un poquito de divisibility para un poco tener revisada toda la consola, ¿vale? Antes de que preguntéis, cualquiera, la parte de Ranger y de Kubernetes la tenemos en fase demo, todavía en fase beta y lo vamos a probar y haremos webinars específicos de ellos, ¿vale? Hoy por hoy nuestro objetivo principal va a ser eso, poneros al día, actualizaros en todo lo que sea posible y un poco repasar, ¿vale? Tanto desde aquel que no ha tocado nunca la consola, como aquel que la toca de vez en cuando y, jolín, cada vez que voy, pues siquiera me acuerdo dónde estaba el clic o el botón y tenemos esos problemas y para aquellos que les sirva un poquito de actualización de, oye, pues si es que llevaba tiempo haciéndolo así y, oye, pues resulta que esta otra opción o esta otra planificación nos puede ser un poquito más interesante, ¿vale? Pues vamos a por ello. Más o menos se da por, a ver, quién es esta vez. Estupendo. Vale, bien, pues tenemos esto. Como siempre, nuestra consola de pruebas con mi site de laboratorio. Bueno, primero, tenemos hoy por hoy, que esto en un corto periodo de tiempo esperamos poder mejorarlo y daros más privilegios, mayor libertad y demás, pero por ahora tenemos la situación de que vosotros sois siempre administradores de site, ¿vale? Un site admin. ¿Qué significa eso? Que podéis crear grupos, crear usuarios, gestionar dentro de los mismos todos los endpoints, políticas, grupos, tantos como queráis, sin ningún tipo de limitación. Pero, por ejemplo, no podéis crear otro site, no podéis eliminar un usuario que sea del mismo rol que vosotros, ¿vale? No podéis, un root no podéis eliminar otro root. Bueno, y ese tipo de acciones, ¿no? Luego en la parte de usuarios veremos esa parte que suele ser una duda. Bueno, voy viendo los chats, que si luego enviamos por email, sí, subiremos los vídeos a YouTube, como siempre. Lo estamos grabando y luego nos enviamos y ya estamos ya en la otra pregunta que ahora empezábamos, pues ya estamos en camino, ¿vale? Sí que me gustaría, ¿vale? Antes de continuar, sí que en cada parte, una vez que vaya explicando cada parte, cada zona, si fuera un poquito más interactivo, os lo agradecería un montón, ¿vale? Un poco por comparar y tener la opinión y lista y posibilidades y cada uno cómo lo organizáis. Porque nosotros desde aquí os recomendamos lo que os recomienda el fabricante, lo que nosotros estamos acostumbrados o por expertise que podemos tener. Pero, oye, igual la práctica que a algunos os ha ocurrido es interesante tanto para nosotros como para cualquiera de los compañeros, ¿vale? Entonces os agradecería un poquito la participación. Bueno, seguimos. Entonces, decíamos que tenemos acceso a los diferentes sites. Por aquí me preguntan, perdón a mi ignorancia, pero al ser totalmente nuevo el producto me gustaría una pequeña descripción. Bien, vale, pues me parece una muy buena petición. Muy rapidito. Os puedo poner una... Y la pregunta de rigor es en qué se diferencia a un antivirus. José Luis, me parece una pregunta estupenda. ¿Vale? Al no ser... Uy. Que se me cambie a pantalla de presentación. Vaya, por Dios. A ver, si lo podemos hacer así. Y lo hace al revés. Lo pongo en la otra. Pues no. Ahora. Así lo veis bien. Veis la presentación completa, ¿verdad? Estupendo. Vale, pues lo que... Saltándome un poco las partes más comerciales, ¿vale? Sobre todo es el que es un antivirus de nueva generación. Su trabajo, su arquitectura y sus roles, ¿vale? Se diferencian en tres momentos, ¿vale? En la pre-ejecución, ¿vale? Antes de que ejecutemos ese malware o se ejecute o tengamos un ataque o cualquier tipo de amenaza, ¿no? Cuando esa amenaza ya se ha ejecutado y está en un proceso o empieza a lanzarse o va en un exploit o amenaza a sus ataques de ese estilo. Y después, cuando ya, por lo que fuere, tenemos algo infectado o ha podido tocar algo en nuestra máquina, bien ver con análisis forense hasta dónde, qué, cuándo, por qué, que ha tocado todos los procesos, sistemas, datos, todo lo que haya podido suceder y la forma o las herramientas que nos proporciona SentinelOne para bien solucionarlo o bien tomar acciones al respecto o incluso recuperar con la funcionalidad de rollback por completo el sistema. ¿Vale? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, vale, vale. Bien, más cosas. La protección autónoma en tiempo real. Voy a ver de aquí. Sí. A ver. Voy a poneros en mute. Os pongo a todos en mute, ¿vale? Para no generar ruido. Y si alguien quiere, tenéis permisos, ¿vale? Para quitarlo, simplemente para que no estés escuchando por encima y parar todo el rato pensando que hay alguna pregunta. ¿Vale? Pero tomamos cualquiera que queráis hablar, le dais y ya está. Seguimos. Vale. Importante... Un poco saltándome esto. Lo más importante de SentinelOne es que no es un antivirus genérico, no es un antivirus de comparativa de hashes, ¿vale? Un antivirus tradicional, respondiendo un poco a la pregunta de José Luis, es el que tiene una base de datos, se instala, tiene una base de datos en local, o bien en nube, alguna de las soluciones, y hace esa comparativa de hashes, de que mira cada proceso, el hash de cada proceso que se ejecuta en nuestra máquina, si está en esa base de datos y dice que es malo, pues lo bloqueo, y si no, pues parado. Pues muy bien. O sea, eso es una... Ha sido hasta hoy una forma muy buena o la que disponíamos, ¿vale? Esta hora para poder trabajar y para poder estar seguros, pero hoy por hoy, con tanto 0day, con tanto ransomware, con tanto mutación y malformación de malwares y virus, pues es una... Totalmente insuficiente, ¿vale? Se crea una protección totalmente obsoleta, ¿vale? Porque, bueno, muchos habréis visto y si no lo hacemos luego, cómo podemos modificar un hash de cualquier malware y crear un 0day, o sea, un malware que todo antivirus o la gran mayoría lo puede parar. En cambio, lo modificamos con un simple comando, se lo mandamos al vecino y en el 99% de los casos, salvo con SentinelOne, alguna otra solución también de nueva generación, Pero bueno, en principio hablaremos solo de las bondades de SentinelOne, estaríamos protegidos, ¿vale? Entonces, por un lado, eso es como trabajaría un antivirus antiguo o un clásico y en este caso SentinelOne no, ¿vale? Todo los motores van en el endpoint, no dispone o no tenemos o no requerimos, mejor dicho, una instalación o una base de datos en local para poder hacer esa comparativa. Tenemos en la nube una o esa base de datos, si estamos online, la estudiamos y la utilizamos, es una herramienta más, ¿por qué no? Pero en cualquier caso, tanto para casos como que la máquina esté offline, para casos que necesitemos, lo tenemos exactamente ahí, pero nunca va a ser ese core del producto, esa funcionalidad principal, diferenciadora, que son los motores de inteligencia artificial, tanto el estático, ¿vale? El que aplica en pre-ejecución como en ejecución, ¿vale? Esos son los motores que independientemente de que tengamos conectividad de internet o no, no vamos a consultar esa base de datos y nos va a ser totalmente indiferente, ¿vale? Entonces, eso, esos motores, bueno, me salto, al no requerir de esa actualización de esa base de datos, cuando hacemos la instalación, veremos que ocupa muy poco, es una instalación bastante ligera, es una agenda muy ligera, todos los motores es en el endpoint, no dependemos de esa ni conectividad en la nube ni de una base de datos, los motores propios de inteligencia artificial que hacen todo el trabajo en el propio endpoint, ¿vale? Luego lo reportan a la nube, trabajamos con ella y todo lo que sea, pero el trabajo es en el endpoint, totalmente transparente para el usuario porque ellos no van a poder hacer nada de forma manual, ¿no? Como ni para bien ni para mal, no van a poder llegar y parar el antivirus, ¿no? Es que me va a dar muy lento el equipo. Primero, no vamos a tener esa situación con Signal One y segundo, que no van a poder directamente, ¿vale? Si no es un administrador, el administrador de la consola de Signal One no vas a poder parar el antivirus, ¿vale? De forma del típico botón derecho, para protección en tiempo real o esas típicas opciones y para los motores, ¿vale? No van a poder. Entonces, junto con eso, junto con no depender de una base de datos, el agente no tanto ligero hablamos, tanto en proceso, ¿vale? Que va a consumir muy, muy poca cantidad de CPU y tanto en espacio por no disponer o necesitar de esa base de datos y por lo tanto también no necesitamos o no requerimos la constante actualización de una base de datos. Como bien sabréis, en comparativa con muchos, muchos, la gran mayoría de los individuos tradicionales, utilizan una base de datos local, por norma, y esto tiene que estar actualizado para que sea relativamente aceptable. ¿Qué significa con esto? Que dependemos constantemente de que esos endpoint bien estén en nuestra red, bien estén en la nube, se conecten a la consola, despleguemos la política, que la aplique correctamente, que se haya actualizado, que, pues bueno, una serie de tareas, ¿no? Que conllevan bien un trabajo y bien un riesgo para la seguridad de los endpoint. Y claro, en entornos relativamente pequeños, pues es casi complicado mantenerlo. Y en casos en empresas muy grandes, igual de más de 200 máquinas, a mi entender es prácticamente insostenible. Hasta ahora era lo que había, pues tienes un técnico dando la tecla todo el día, actualizar, actualizar y revisando. Y era la constante, ¿no? Pero, bueno, hoy por hoy por suerte tenemos esta herramienta, que no necesitamos eso y veremos la gran diferencia de eso. Seguimos. Como decía, al ser toda una consola centralizada, no tenemos que esperar hasta que el usuario nos llame diciendo Oye, que tengo un bicho, esto me va lento, me ha parecido algo raro, no sé, no tenemos ese tipo de necesidades, ¿vale? Va a ir todo rápidamente conectado a la consola y desde donde vamos a poder actuar, ¿vale? Aquí habla de detección, yo diría esta solución, ¿vale? Como veréis luego, la solución de una amenaza, de una infección es, no digo instantánea, pero muy rápida, ¿vale? Y, bueno, os hablo de unas proporciones de que con N en point tardamos entre que lo detectamos, lo acudimos, vamos a, físicamente, ¿no? Hasta ese equipo mandamos al técnico, nos conectamos, revisamos, limpiamos y ponemos esa máquina otra vez en funcionamiento, pues se puede demorar, pues bueno, bastante. Al ser esa consola centralizada y no tener que, la necesidad de ese técnico uno a uno o por oficinas o demás, ¿vale? Pues con un menor personal de TI vamos a poder gestionar, pues más o menos lo que pueda contar aquí, ¿no? De 20.000 en point dos personas, usuarias, y en cambio para esos mismos 20.000 en point con 5 horas de trabajo o con Sentina One serían suficientes, ¿vale? Porque consola centralizada, no requerimos actualizaciones, una comparación que, una reflexión que llegamos hace tiempo era ¿hace cuánto que en otro tipo de consolas, no voy a decir nada malo de Kaspersky, que cuánto tiempo o cuántas veces habéis visto esa consola totalmente actualizada o siempre en verde con todo perfectamente desplegado cuando es un número relativamente grande, ¿no? O qué trabajo o qué volumen de trabajo os lleva que eso sea así. En cambio, Sentina One no digo tampoco, ¿no? Esa total tranquilidad o instalar y me olvido. Por supuesto, tiene un tiempo, hay que estar atentos a la consola y a las amenazas y tenerlo un poco actualizado, pero sí, por supuesto, y creo que es totalmente incomparable el tiempo que le vais a necesitar dedicar, ¿vale? En el momento que esté todo echado a andar, trabajando en funcionamiento y desplegado. No digo olvidar, ¿vale? Pero la frase de andar por casa no os podéis olvidar y seguir trabajando y dedicar vuestras funciones a vuestro ejercicio habitual en vez de dedicar a simplemente actualizar antivirus que posea gas. En ese sentido vais a estar siempre protegidos. ¿Que tenemos actualización del endpoint, mejoras y correcciones y nuevas funcionalidades? Sí, pero en la parte de seguridad siempre, siempre vais a estar cubiertos, ¿vale? Y, bueno, pues como decíamos que si necesita acción del usuario, que no va a poder tocar nada y estos son los datos aproximados, ¿vale? De cuánto ocupa una instalación o el instalador de la gente, ¿vale? Menos de aproximadamente 180 megas y luego cuánto es lo que consume, ¿vale? Estos dos datos, primero el almacenamiento porque ocupa tampoco porque no necesitamos de esa base de datos, ¿vale? Al no necesitarla, pues nos olvidamos de tantas esas funciones y tareas de actualizaciones y demás y además reducimos, como veis, enormemente ese volumen de esa base de datos. Al final es una base de datos de Hashes infinita, bueno, sí, infinita porque tenemos, pero muy, muy grande, enorme, pero que hay que actualizar cada día y al final es un trabajo de consulta constante y además esa consulta genera un volumen de esa CPU y, bueno, en torno al 2% es la realidad de un equipo estándar, ¿vale? Pues eso, estamos en detección, prevención y respuesta, aplicamos en los tres momentos, vale, y bueno, pues con eso no es una vigilancia automatizada y nos proporciona una total seguridad, ¿vale? Habla de un 99% de protección, yo creo que es bastante humilde, ¿por qué? Porque no he encontrado nada que todavía se lo haya saltado en muchísimas ocasiones y algunos de los presentes que me ha parecido ver a un compañero cuando ha empezado a trabajar con Sentinel-1, su frase o su petición fue, si me demuestras que algo, que ese coma, que mi antivirus actual no lo pare y en cambio Sentinel-1 sí, pues hacemos el cambio, relativamente fácil, relativamente fácil, más que nada porque fue el mismo malware 1A3.0 que hemos lanzado en todas las demos que habéis visto en mis vídeos y si no ahora lo veremos sin problema y bueno, veréis que se lo salta sin problema, es que no hay comparación, ¿no? Entonces, bueno, dice 99% porque entiendo que siempre habrá alguien más listo que el que lo fabrica, si le pasa a Apple, si algún día le pasa a Sentinel-1, pero hoy por hoy no hemos conocido ni tenemos reporte ni desde Sentinel ni desde otros fabricantes de seguridad que trabajan con Sentinel-1 como sus motores principales de antivirus en endpoint, todavía no hemos notado nada que se lo salte, ¿vale? Ni va levando privilegios, ni Ramson Wars, ni, bueno, pues tiene un compromiso bastante, o diría total, pero bueno. Por supuesto, tiene una gran visibilidad. A mí siempre me ha dado la sensación y espero que lo compartáis conmigo, que la... que en muchas ocasiones tener demasiado dato, que una... ir al bit... necesitas un conocimiento desde minuto uno de una consola, de un manejo hasta que te acostumbres y demás, como cualquier otra herramienta, ¿no? es bastante... es un poco engorroso, ¿no? En cambio con Sentinel-1 tienes las dos opciones, de trabajar con una visibilidad muy sencilla, muy sencilla, que apenas ves cuatro botones, cuatro clics y tienes todo hecho, pero por supuesto tienes una potencia enorme de ir al bit, al bit, al proceso, absolutamente al texto plano, al CSV, donde sacas dato por dato, acción por acción de lo que ha podido realizar un malware, ¿vale? Entonces tenemos desde ese bit, desde... vamos a buscar los ceros y unos que ha podido tocar el malware, hasta el... mira, aquí veo una alerta roja, me ha quitado cuatro datos, a mí recupérame lo que no me interesa, ¿vale? Tanto... y luego igual, tanto para una máquina individual como para si... por desgracia, ¿no? Cuando tenemos un ataque en una empresa o en un cliente, no... por desgracia no solo pasa en uno. Esperemos que sí, que sería lo mejor, ¿no? Pero que no pasa solo en uno, sino nos vienen personas diciendo, ostras, mira, que tenemos una... que me ha llegado a la oficina, nos ha mandado un correo, le he dado y... mira todo lo que nos ha entrado. Y claro, cuando eso pasa, no pasa solo a uno, sino pueden pasar a... muchísimos. Y la solución a todos ellos, tanto en tiempo real como a posteriori, que podremos hacer ese análisis forense y demás, que ahora lo veremos. Vamos a ver que podemos llegar al bit o simplemente detectar quién, cuándo, cómo y mira, a mí me lo solucionas y me olvido de todo. Sencillo, el agente ligero, ya lo hemos comentado, ¿vale? Y automatizado, nuestra consola es compatible con APIs, más de 200, yo os adelanto que ya tiene más de 300, para poder integrar con cualquier sistema de ticketing o cualquier otra herramienta que queráis o necesitéis incluir. Los motores estáticos, estáticos, dinámicos y la post-ejecución, ¿vale? Entonces sustituye el antivirus, no lo complementa. Como novedad, hasta ahora era totalmente compatible con todos los antivirus, es decir, en más de una ocasión y muchos de los presentes seguramente puedan complementar esa consulta o dar fe de esto. Por ejemplo, hemos desplegado en muchas ocasiones, ¿no? Sobre todo, pues mira, tengo el antivirus durante un, el antiguo durante dos meses más, voy desplegando Sentinel-1, pero oye, no me quiero quedar sin protección y entre que lo dejamos una semana en detección para que aprenda todo, pues si tenemos algún falso positivo o lo que fuera. Bueno, pues un poco por ese despliegue tranquilo, que no es lo habitual porque todos vamos corriendo, pero en esa situación idílica que alguna vez se da, o empezamos así y luego ya, si no, se echa todo encima. El, sí que detecta, hemos detectado que no había ningún problema, y es más, una de las funcionalidades también voy a tener en cuenta de ese despliegue compatible con cualquier otro antivirus. ¿Sustituye? A mí me parece innecesario, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Para qué? Para que tengas dos sistemas de seguridad tocando, vigilando y no digo pegándose entre ellos, pero trabajando en la misma máquina, ralentizando, ocupando un espacio, un proceso, una CPU, yo creo que no es, no es necesario, ¿vale? Pero lo dicho, sí que era compatible y siendo sinceros, la última semana, la última semana haciendo un despliegue o un test con uno de los, un cliente que quería probarlo, sí que nos ha dado problemas con Caspés, ¿vale? Especialmente, bueno, únicamente, mejor dicho, perdón. Bueno, ha dado problemas porque al tener los dos funcionando a la vez, sí que es verdad, pues, que por lo que sea, aún desconocemos, estamos con un caso de soporte con sentido de agua abierto, porque os digo y os aseguro que en muchas ocasiones han convivido durante muchísimo tiempo, entendemos que de alguna forma, o bien pueda ser una estrategia o bien comercial o por algún nuevo motor o alguna actualización, pues, pueda ser incompatible, estamos estudiando, ¿vale? Pero bueno, en el resto de casos es totalmente, convive sin ningún tipo de problema y, pero bueno, lo entendemos más como que conviven, que no diera ese problema en esa transición, ¿vale? También, migración para que, bien sabemos que una GPU de Microsoft, bueno, no siempre es 100% efectiva, ¿no? O alguna vez alguna máquina no lo coge y demás, entonces, si lanzamos el desinstalar una máquina y luego instalar el nuevo antivirus 69 One por una GPU, un SCCM o cualquier aplicación parecida, si lanzamos primero la desinstalación y por lo que sea la instalación nueva falla, porque esté fuera de línea o porque haya reiniciado y luego no lo haya vuelto a encender o cualquier momento, pues, igual esa máquina se queda desprotegida y evitando eso, pues, en muchas ocasiones se lanza la instalación de ese antivirus one y cuando tenemos confirmación de la misma, eliminamos el antivirus antiguo, ¿vale? Por eso era una, una, es una gran solución a entender de por qué, o sea, el que convivan dos antivirus era muy interesante, ¿vale? En este caso, pues, con Kaspersky ya no es posible, por ahora, o hasta que encontremos el cómo evitar eso, igual eso hay que hacer alguna exclusión en Kaspersky, pero bueno, todavía no lo, lo estamos estudiando, ¿vale? ¿Qué hace Sentinel One único, vale? Defiende todo, cualquier tipo de malware, de procesos, elevación de privilegios, conexiones laterales, ransomware, keylogins, cualquier tipo de malware, ¿vale? ¿Por qué? Porque se inyecta en todos los procesos, ¿vale? Aparte del motor estático analizará todo lo que pase por nuestra máquina y eso podemos ver mejor en este slide, que es un poquito más claro. En la parte de preejecución vemos dos partes, ¿no? El dynamic, wireless, blacklist, cloud intelligence, ¿vale? Eso sí sería la parte de la nube donde hacemos ese motor de reputación, de compartida de Hashes, de estudio, de análisis y demás y luego tenemos la protección estática. La protección estática ya sería ese motor de IA que va a analizar todo lo que pase por nuestra máquina, todos los archivos que nos descarguemos, todo lo que se nos sincronice por un OneDrive, Dropbox o cualquiera de las otras herramientas, ¿vale? Entonces ya lo va a ver, lo va a analizar y vamos a tener una verificación. Independientemente de que estemos conectados a internet, bueno, ¿vale? Si lo conocemos por reputación, perfecto, pero si no es el caso y tenemos la máquina offline, enchufamos un pendrive de almacenamiento con un malware, lo va a detectar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Incluso antes de ejecutarlo. Ahora, ese Zero Day, ese que iba a decir RansomWare porque al final es lo que en los últimos años es lo que más nos está atacando, ¿no? No hay que olvidarse el resto de ataques, pero bueno, es el más conocido últimamente, ¿no? Ese RansomWare Zero Day, ese malware Zero Day, o que va en un exploit que hasta que no lo hemos ejecutado, no se junta al código y no empieza a realizar ningún tipo de acción, ¿vale? Es cuando tanto esa protección estática es insuficiente y cuando, por supuesto, hay totalmente una base de datos es totalmente inútil, ¿vale? Porque total es un malware nuevo, nadie lo conoce, no se ha dado esa situación en ningún sitio y por lo tanto, hasta que no se ejecute, no lo vamos a poder detectar. ¿Cómo hace esto ese NIA1? Se inyecta en todos los procesos de nuestra máquina, ¿vale? Una vez que ha hecho esa primera instalación, ese reinicio, se instala a nivel de kernel, protege las VSS y demás, que eso ahora lo comentaremos. Pero cuando ha acabado ese análisis de toda la máquina, lo siguiente que está haciendo es inyectarse en todos los procesos, en cada aplicación que se va a lanzar en nuestra máquina, inyecta el Sentinel One, estudiando el comportamiento de ese proceso. Esto, ¿qué va a hacer? Que una vez que reconozca las funciones habituales de esa aplicación, de ese proceso, si en algún momento, por lo que fuere, lleva un malware, un exploit o algo que detrás empiece a generar conexiones a internet, a sacar datos, a tocar registros o cualquier acción que no sea una lícita, ¿vale? La va a poder detectar y bloquear, ¿vale? Siempre dependiendo de la configuración política, etc, etc, que ahora veremos, pero bueno, la funcionalidad o cómo funciona, sería de esa forma, ¿vale? En cualquier momento, una vez que ya haya sucedido esa amenaza, tanto en momento pre-ejecución como en ejecución, vamos a tener el análisis fórense valiente a 160 grados, donde vamos a poder analizar tanto en tiempo real como en pasado, lo digo porque muchas veces es que quiero ver quién ha sido como tal, no quiero resolverlo, ningún problema, podéis resolver la incidencia, pararla, hacer el rollback y tranquilamente luego buscamos quién ha sido, cuándo, cómo, por qué, ¿vale? Luego os explico cuándo en el análisis fórense exactamente cómo hacerlo, ¿vale? Bueno, total, que la herramienta de análisis fórense va a ser donde vamos a poder ver en su totalidad cómo se originó, dónde, cuándo, por qué, qué archivos, qué procesos y vamos a poder hacerlo tanto en tiempo real, ¿vale? Como en pasado. Por supuesto, vamos a poder lanzarle tanto una mitigación como una remediación, mitigación hablamos siempre de matar el proceso y meterlo en cuarentena, ¿vale? Digamos, el impacto, remediación, refiere a la eliminación completa de la amenaza y rollback cuando esa amenaza, ese 0D pueda, haya podido, pues, es trocar un registro, abrir o cifrar cualquier archivo de nuestra máquina, por supuesto, recuperar el original, ¿vale? A través de las CSS. Vamos a seguir. Bueno, un poquito ya más comercial, ¿no? Donde nos encontramos, tiene SINDRs o EPPs, ¿vale? Y las diferentes competencias en cada uno de los sectores, ¿no? Luego, una... Bueno, datos genéricos que ya todos los hemos comentado, o sea, que es una consola en cloud, soporte con APIs, todo tráfico de SSL, por supuesto, compatible con Linux, Mac y Windows. Importante una cosa con Windows, ellos lo llaman Windows Legacy, ¿y qué es esto? Compatible con versiones antiguas de Windows. Todas aquellas que entendemos versión actual, corriente, ¿vale? En la versión actual, entendemos de Windows 7 en Workstation en adelante, incluida el Windows 7 a Windows Server 2008 R2. Creo que lo digo bien. Server 2008 R2 incluida en adelante, ¿vale? Eso serían las versiones corriente. Todo lo que sea anterior, Vista, XP, Server 2003, ¿vale? Cualquiera de estos necesitarían de ser Windows Legacy. A mi sorpresa, es bastante habitual que muchos clientes tengan equipos antiguos, con sistemas operativos antiguos. Entonces, bueno, es muy interesante, por supuesto, tener nuestro parque completo actualizado, para ir protegido. Bueno, el resto de temas, único agente para solución y protección, los IA en el propio endpoint, control de dispositivos USB y Bluetooth, en la versión control, de la licenciamiento control, control de la vulnerabilidad es igual, rollback y remediación, por supuesto, incluido en todas las versiones con la core, inventario de aplicaciones con la versión control también. ¿Vale? Ahora hablaremos de las diferentes licencias. Veo por aquí preguntas. El rollback depende de las snapshots de Windows, por supuesto. Ahora veréis, o ahora os enseño en la política, cuando la configuramos, una de las opciones es el que cargue o que utilice esas VSS, ¿vale? Y si no están activados, que las active en la política para poder activarlas al momento que instalamos el Sentinel. El proceso sería, instalamos el Sentinel One, reinicia la máquina, se instala al nivel de kernel para proteger las VSS y o las instantáneas en casos de servidores y además permitir o bloquear la elevación de privilegios y demás y demás. ¿Vale? Pero bueno, la dificultad, adelantando a esa pregunta, la dificultad de configurar la parte de las VSS es simplemente que cuando configuremos la política, este checkbox que por defecto está activado, por defecto debemos, o por necesidad, por requisito, debemos mantenerse activado, es este. Tenerlo encendido, ¿vale? Cuando lo tengamos aplicado y él solo ejecuta, cuando instalamos, ejecuta en VSS Admin, las activa y desde ahí podremos realizar ese rollback, ¿vale? Ahora lo veremos en la demo. Bien, esta es la consola. Por parte de VSS, sabéis que tenemos diferentes consolas, esperamos en un corto plazo de tiempo unificarlo en una y, bueno, os podéis daros un poquito más de privilegios, pero bueno, estamos en ello. Total, que tenemos dos consolas, ¿vale? Las veis... Bueno, tenemos dos, perdón. Tenemos tres. Una, que sería la de pruebas. Pruebas, box, demos, test, ¿vale? Cualquiera de estos. ¿Vale? Que sería la EUC 1-100-110-NFR y luego, ¿vale? La 100 y 102, que serían las de pruebas, las de producción, ¿vale? Cada uno de los partners estéis asignados a una de las diferentes consolas, por supuesto, todos los sites en el mismo clúster y desde ahí trabajáis, ¿vale? Cuando accedéis, veis una... Bueno, un pequeño... Vamos a verlo juntos. Las consolas son siempre iguales o muy, muy parecidas, ¿vale? Simplemente que en este caso la NFR va un poco por detrás o por delante en ciertas actualizaciones, ¿no? Porque aquí nos mete mucha prueba y demás, pero bueno. Por lo general, vais a ver una interfaz exactamente igual de la que tendréis en producción. Entonces, cuando vayamos a acceder, si alguna vez os entra la consulta de qué consola tenéis o cuál es, qué versión, ¿no? Directamente lo podéis ver aquí en modelo. Si tenéis usuario y contraseña estándar, que es lo habitual, usuario y contraseña, lo establecéis aquí. Si vais a hacer login con un single sign-on, ¿vale? Aplicaréis aquí. Así lo tenéis configurado, por supuesto. Y en cualquier caso, si tenéis un doble factor de autenticación ya configurado, una vez puesto el usuario y contraseña, os va a pedir ese factor de doble autenticación mirándolo, por ejemplo, vuestro móvil con el Google Authenticator, ¿vale? Una vez que accedamos, vamos a ver, lo primero que vemos es el dashboard, pero lo más importante es colocarnos en el scope, ¿vale? Esto que hemos visto aquí, el scope, ¿vale? Nos va a identificar los diferentes tenants, sites, accounts, ¿vale? Los diferentes niveles a donde tengamos acceso. Lo más habitual va a ser que, por ejemplo, cuando accedamos a este, ¿vale? A este account, que en este caso nosotros WhatsApp sería el account y cada site, tanto site como necesitéis o tengáis, tanto uno por cliente, por norma, ¿vale? Vais a tener, ¿vale? Aunque tengáis el botón para crear un nuevo site, no tenéis privilegios para hacer eso, ¿vale? Pero bueno, eso lo puedo enseñar un poquito más adelante, ¿vale? Exactamente qué funciones podéis hacer. Pero bueno, resumidamente, esto sí que nos lo tenéis que pedir a nosotros. En cualquier caso, vais a ver el total de los sites y el total de endpoints en cada uno de los sites, ¿vale? Si ya nos posicionamos encima, veremos tantos endpoints en tantos grupos, ¿vale? Una vez que ya estamos en ese site específico, tenemos la totalidad de sus funciones a la vista, por ejemplo, podemos ya crear grupos, tanto estáticos como dinámicos, y ahora lleguemos a eso. Vamos a poder ver los paquetes para instalar, ¿vale? Una pregunta habitual, Jolín, ¿qué no veo los paquetes? Si estoy en account, si los veo, si estamos en site, si lo vemos, pero si estoy en un grupo específico, no lo veo, veis que se ha eliminado, ¿vale? ¿Por qué? Porque si está a nivel de site, ¿vale? Con muchas otras funciones, van a nivel de ese cliente, ¿vale? Un cliente completo. Más cosas. Vamos por partes, ¿vale? Dashboard. Total, ¿vale? Siempre y cuando donde estemos conectados, aquí arriba, si veis, veis el ratón, ¿no? Dependiendo de donde estemos, vamos a ver el resumen total de las amenazas de equipos instalados, y más, ¿vale? Si vamos haciendo filtros, una laboratoria, no hay nada, un endpoint, ese grupo, etcétera, ¿vale? Son filtros rápidos. ¿Vale? Perdón, es que me estaba quedando sin voz. Bien, tenemos el total, ¿vale? Total de amenazas activas, ¿vale? Aquellas amenazas que no se ha tomado una acción o no, bien, no porque no la tenga, la se ha detectado, pero no se ha tomado acción por norma porque no hay una política activada, ¿vale? Para que lo resuelva solo. Diferenciamos, si os acordáis, entre mitigación y remediación. Mitigación es que solo está metido en Kill Quarentine, ¿vale? En matar el proceso y lo meten en cuarentena, pero no se ha eliminado de la máquina, ¿vale? Con lo cual, acordarnos de hacer la remediación. Y el bloqueo, ¿vale? Esto es cuando son aquellas amenazas que reconocemos por ese motor de reputación, por esa comparativa de cases, directamente no lo deja funcionar y te dice, oye, esto no lo deja funcionar. Sospechosos. Tenemos dos categorías que ahora veremos en la política que por su valoración, ¿vale? No, ¿por qué detecta uno que es amenazado y sospechoso? Porque es muy listo y los motores de inteligencia artificial lo dicen así, ¿vale? La acumulación del score que pueda dar define que sea uno u otro. Total, aquí tendríamos estos señales amenazas, estos señales sospechosos, ¿vale? Pues hago un pequeño script, hago un bad que tengamos en nuestros, sobre todo en servidores, suele cantar un poquito más, mostrarnos la alerta. Bueno, nos los muestra aquí para que revisemos en especial, pues, algo que haya podido detectar, ¿vale? Total de endpoints, total de equipos infectados, fuera de conexión y online, un resumen de noticias. Una cosa que insisto mucho, aparte, bueno, pues el Help Portal y demás, las APIs, consultas, el número de la consola que alguna vez preguntáis en qué mesión estamos, no sé si lo tenéis aquí, el Help, ¿vale? Este es el Admin Guide interactivo de toda la consola. Aquí podemos buscar, queremos saber los motores, qué hace cada motor. Aquí lo tenéis. Es que quiero hacer una prueba con un Mac con un paradería y algún ataque de una conexión lateral, pero solo quiero verlo en ese motor. Aquí lo tenéis. Aquí tengo un problema con el device control o quiero saber cómo funciona, cómo crear una regla. ¿Vale? Lo tenéis absolutamente todo. ¿Vale? No sé. Instalaciones, cómo hacemos un despliegue, cómo podemos lanzar, dónde se instala, dónde... Todo lo que podemos ver. Y podemos hasta imprimirlo, no sé si queremos tener a mano, pero bueno, por norma, todo online, todos tenéis acceso a esto, diferentes acciones, fax, release, etcétera. ¿Vale? De cualquiera de las cosas, incluido, por ejemplo, el Ranger. Ya podéis tener documentación de Ranger. Si queréis hacer algún tipo de consultas, cómo funciona, para qué, cómo, cuándo. ¿Vale? Que no solo tenéis que esperar a que se haga alguna publicidad, lo veáis, no lo tenéis que podéis ya verlo. ¿Vale? Que hay algunas opciones que tenemos que ir habilitando desde los administradores, por supuesto, pero bueno, podéis tener toda la información que se haga vuestra mano. Seguimos. Aparte de eso, por supuesto, tu usuario y el logout, ¿vale? Para poder gestionar. Bien, lo siguiente que vamos a, o que vamos a utilizar más a menudo, ¿vale? Es esta pestaña de Sentinels, ¿vale? Donde vamos a ver el total de máquinas que tengamos, bien si estamos a nivel de site, bien si estamos a nivel de un grupo, ¿vale? Y desde donde vamos a poder crear los diferentes grupos. Vamos a hacer ahora. Primero, grupo estático y grupo dinámico. Cuando vamos a crear, empezamos igual. Aquí es donde nos pregunta qué tipo de grupo queremos hacer. Grupo estático, Madrid, Valencia, Barcelona, Servidores, PCs, Portátiles, Dirección, Marketing, Comercial, lo que queráis, ¿vale? Un grupo, una caja donde vamos a poder incluir diferentes equipos de cualquier modelo, rango, sistema operativo o lo que sea y los vamos a poder ir incluyendo, ¿vale? ¿Qué es la diferenciación? Que en un grupo podemos hacer las políticas por cada grupo. Lo podemos diferenciar. No lo podemos hacer por endpoint, no se puede hacer uno a uno, no hay, ¿se puede hacer? Sí, pero tenemos que crear cada uno a uno, pero bueno, la práctica habitual, ¿no? Seríamos diferentes grupos para diferentes tareas. ¿Y en qué se diferencia? ¿Vale? En este caso, pues podríamos, primero, os cuento, aplicamos un grupo estático, definimos una tarea, bien sea heredada por la política del site que le dan los diferentes grupos, sin ningún tipo de problema, la podemos cambiar, modificar y tocar y tanto restringir más como liberar más los diferentes grupos, ¿vale? Como vemos, aquí una vez que ya lo hemos creado, añadiríamos los diferentes máquinas o nos da para hacer algún tipo de exclusiones, ¿vale? ¿Por qué funciona, para qué sirven los grupos, un grupo estático? Para poder crear esa política, ¿vale? La política, que ahora vamos a ir uno clic por clic, botón por botón, ¿vale? Pero sirve en este caso para poder aplicar diferentes políticas, blacklist, exclusiones, en los diferentes grupos, es decir, una situación. Tengo un grupo servidores y tengo una aplicación corporativa o un BAT que me hago yo para, pues oye, facilitarme alguna tarea, ¿no? Como tenemos todos, pues oye, paga menos servicios de una aplicación específica en un orden, como puedo tener yo, y me reinicias la máquina de forma segura, me haces backup o me copias estos archivos allí, yo qué sé, pues pequeñas cosas. Claro, al final son BAT que están tocando el sistema y o scripts o cosas así que el Sentinel Wall podría interpretar como que es un malware porque es una aplicación fuera de Windows, fuera de ese sistema operativo, de una aplicación instalada o aplicaciones de desarrollo propio. Hemos tenido alguna situación, ¿no? que esto lo ha podido detener dando ese falso positivo. directamente las soluciones, oye, pues escribimos bien ese hash, ese proceso y aplicamos esa exclusión, ¿no? O bien, si queremos bloquear algo en especial en un grupo, oye, no quiero que se ejecute nada aquí o desde este directorio, no quiero, o este hash específico, lo que sea, ¿vale? al igual que en un grupo específico, ¿vale? vamos a poder aplicar reglas de firewall y de control de USB, es decir, podemos decir o definir que, pues en mi Mac, en el grupo default, bueno, perdón, en el grupo default no deberíamos, pero bueno, en el grupo test no apliquemos, no pueda navegar nada que no sea HTTPS, ¿vale? si es HTTPS, lo bloquea, si es HTTPS, lo permitimos. No quiero que nadie en mi máquina, bueno, en este grupo, si está en la red corporativa, pueda, puede enchufar los USBs o a través, en mi red corporativa nadie puede enchufar un USB que no sea las impresoras o el lector de tarjetas de SmartCards, ¿no? tal, de NeyElectronic, este tipo de cosas y para en cambio en su casa, pues oye, que enchufe lo que quieras, total protegido estás, pero no vas a poder sacar información o directamente en un grupo de servidores que bloquees absolutamente todos los pendrive, salvo el pendrive del departamento de TI que es el que se puede enchufar para poder acelerar datos y realizar tareas de mantenimiento, por ejemplo, ¿no? sería una opción y eso les vamos a poder aplicar de forma bien estática o bien de forma dinámica, ¿vale? Pero de forma estática sería a ese grupo sí o sí aplicamos esas políticas. Ahora, queremos realizar en esa caosística, por ejemplo, utilizando la localización, queremos aplicar el que cuando mi máquina esté aquí o por ejemplo cuando un usuario, esto es una última consulta que hicimos hace poco y era bastante práctica, ¿no? el técnico o el jefe que va a oficina por oficina no le gusta llevar el portátil porque no le apetece llevar su portátil, tiene un móvil y con eso lo vive pero luego llega a cualquier oficina entre Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla y tal y tiene por allí diferentes máquinas y donde se logue este usuario queremos que tenga N restricciones o mayores o menores, dejémoslo ahí, ¿vale? desde aquí, ¿vale? este filters podemos hacer los diferentes filtros que vamos a poder luego utilizar en el filtro dinámico, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si decimos que un usuario específico de la D bien sea pues un P Lorenzo, ¿vale? y nos lo detecte o bien veamos a ver que se me ocurre esto, claro, si tenemos el AD configurado si tenemos a ver en cualquiera de las opciones vemos un P Lorenzo o un Pablo ahí se aprecia algo pero no, estamos en el Facebook group ahora mira pues en este caso cuando tenga un usuario logado Pablo bien sea en un portátil o en un PC en laboratorio o en mi máquina pues este usuario esté donde esté le voy a aplicar un grupo ¿vale? voy a hacer ese filtro ¿vale? y lo guardo o por si acaso voy a hacer pues mira quiero que de todas las máquinas quiero solo aplicar una política específica a las Windows que tengan versión 4 esto me da igual esto me da igual pero quiero que sea y que estén en el dominio dominio home por ejemplo pues muy bien el grupo de trabajo o dominio home vale pues en aquellas máquinas que como vemos por ejemplo aquí tenemos uno que haga match en todos estos filtros ¿vale? le podemos aplicar otra política en este caso a dominio home entonces automáticamente cuando nosotros estamos aquí aunque tengamos todo el listado esto lo escondemos directamente podemos utilizarlo como como filtros guardados ¿no? pues mira quiero saber los GMS me dice cuáles son quiero los dominio home que aplica esos filtros ¿no? y lo que vamos a poder hacer con todo esto es que cuando ahora vamos a crear un grupo dinámico en este caso vamos a buscar a Pablo Pablo le damos a dinámico vamos a poder utilizar estos filtros esas búsquedas que ya tenemos definidas le vamos a poder crear un grupo y a esta le vamos a poder aplicar una política específica ¿vale? y ¿qué significa esto? por ejemplo vamos a cambiarlo lo ponemos en detect y creamos por ejemplo ¿qué significa? y ahora nos ponemos aquí mi PC esos dos PCs donde yo estoy logado o está logado un usuario Pablo ¿vale? pues uno está en laboratorio y otro estaba en Whatsapp Lorenzo ¿vale? cuando vea que este usuario o cumpla o cumpla ese filtro automáticamente estas máquinas van a pertenecer a este grupo dinámico ¿qué significa? que la política que la política exclusiones reglas de firewall reglas de de base control etc van a aplicar sobre este este filtro ¿vale? entonces en el caso sería si ahora voy a cualquiera de las otras máquinas que tengo en cualquiera de los otros grupos y el usuario que está logado es Pablo bien puesto Pablo pero puede ser el usuario de la DEL P Lorenzo o lo que sea ¿vale? le va automáticamente la máquina se va a mover del grupo estático N y se va a mover a otro digo un usuario pero puedo decir una red IP un rango una firma que esté conectado por wifi que esté no sé hay una infinidad vale perdón ya estamos otra vez últimamente me corrigen eso que todos los filtros que veis aquí vais a poder utilizarlos para definir ese filtro y en el momento que haga ese match esa regla se va a poder esas máquinas se van a mover de uno a otro ¿vale? ejemplo como esto hemos creado un grupo segunda parte ¿cómo movemos las máquinas de grupo? en este caso el dinámico no pero por ejemplo voy a mover pues de laboratorio no miento el dinámico no puedo primero voy a eliminarlo ¿vale? para que se lo coloquen y luego lo vemos ¿cómo eliminamos grupos? desde cualquier posición por ejemplo desde todos los sites le damos a delete group sacamos seleccionamos buscamos el que queremos eliminar ¿vale? gpablo y lo eliminamos hay dos máquinas vemos que en el laboratorio hay cero y aquí hay dos pues ahora debería haber tres y uno en el momento que esto actualice eliminar vamos a darle así espabila lo he eliminado y ahora se han ido al default group vale pues en este caso ¿cómo movemos las máquinas? si nos posicionamos por norma todas las máquinas que instalamos una nueva instalación va a ir directamente al default group que es un grupo que sí o sí va a estar es obligatorio que esté y todas las máquinas van directamente instaladas ahí siguiente cosa voy a coger mi máquina que la encuentro aquí y le digo va voy a moverla ¿vale? le voy a dar a mover al grupo anda mira que sorpresa vale hasta ahora esto me la acabo de encontrar para poder mover las máquinas de grupos obligatoriamente teníamos que estar en el grupo de origen ¿vale? por eso venía toda esta esta introducción ¿vale? entonces teníamos que irnos aquí al default group posicionarnos y moverlo ahora acabo de ver que mientras que lo veamos en el filtro podemos directamente decir pues ahora tú vas mover al grupo y este es laboratorio pues whatsapp ld lo muevo para allá y whatsapp pablo mover al grupo y mover y se irán actualizando ¿vale? pues mira esto es una de esas cosas que al final hasta que no lo utilizamos hasta ahora hasta ahora simplemente era eso que tenemos que estar posicionados en el grupo de origen ¿vale? porque si no esta opción de move no nos aparecía nos aparecía en gris que no podíamos realizar dicha acción ¿vale? bien pues mira una nueva mejora esto van corrigiendo y mejorando la consola día a día vale más cosas esto es a nivel de endpoints qué acciones podemos hacer cuando hablemos de la política vamos a decir ese es lo que han cambiado de pasado dice un compañero ¿vale? que es lo que han actualizado la semana pasada pues mira me he leído toda la release y no he reparado en ese detalle fíjate tú que curioso pero bueno oye está muy bien que siempre oye vayan haciendo cositas cada día más interesante igual que el pop-up este ¿no? que nos dice de las últimas no sé ya por funcionar aquí a ver aquí ¿vale? pues la novedad del producto pues mira corrección de la consola ta 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 bugs fix ranger improvement toda nueva versión de la gente EA early papapam 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 todas estas cosas ¿vale? dos cosas así aquí tenemos el release y en cambio por ejemplo todavía el coming soon el help center todavía no lo tenemos pero bueno imagino que en breve tendremos esa posibilidad pero bueno que poco a poco van mejorando la consola es más sabemos a la ciencia cierta que en breve va a venir una una nueva actualización de la parte del dashboard y demás bastante más con widgets ¿vale? un poquito más dinámicos y un poco más personalizable ahora veis que es todo lo que hay es estático y en cambio en breve vamos a poder evitarlo y un poco ponerlo a nuestros gustos no tenemos fecha estimada de eso todavía pero os iremos avisando pero bueno en cualquier caso como os iba a decir que la política es más que la automatización de n funciones o n tareas o acciones que de las que disponemos que ni mucho menos son todas ¿vale? la totalidad de todas las acciones de las acciones que dispone la consola por cada uno o muchos agentes es a la vez es decir puedo lanzar las acciones a varios equipos o de uno en uno o del grupo para un grupo entero o para uno esto si otro no y este si este no lo que sea ¿vale? de todos da igual ¿vale? en cualquier caso podemos trabajar con cualquiera de ellos ahora ¿qué acciones tenemos? vale me voy a las importantes ¿vale? para un poco resumir que se nos está yendo un pedí de tiempo iniciar y abortar escaneo ¿vale? la podemos lanzar en un scan completo de la máquina o abortarlo en cualquier momento ¿vale? importante que se me olvide decir en esta vista porque por cierto la podemos editar las columnas las que queramos cuáles sí cuáles no ¿vale? como buenamente queráis incluso moverlas entre ellas ¿vale? como habéis visto lo que podéis hacer es tenéis toda la información de la máquina ¿cuándo se ha añadido a la consola? hace cuánto que está apagada en las active ¿qué tipo de equipo es? ¿qué sistema operativo tiene? memorias recursos de la máquina ¿qué Mac? si está conectado o no está conectada ¿cuándo se ha realizado el último escaneo? ¿vale? cuando instalamos si la política lo marca así o bien cuando lo hemos hecho manual por ejemplo aquí tenemos una máquina que está haciendo la actualización el escaneo completo ahora mismo o bueno o sea que eso es la última vez que está reporte porque está offline estaba lanzándolo y ahí quedó este ha sido parado todas las situaciones datos de red si el disco está encriptado si tenemos alguna petición de desinstalación pendiente y demás ¿vale? instalación y desinstalación ahora vamos a por ellas ¿vale? más cosas desconectar o reconectar de la red una de las funcionalidades muy interesantes es que podemos mandar en cualquier momento a desconectar de la red una máquina ¿qué significa desconectar de la red? dejarla aislada por ejemplo en la política por ejemplo podemos configurarlo de tal forma que cuando detecte una amenaza esa máquina se desconecta de la red y vamos a desconectar de la red a solo permitir la comunicación el tráfico con la consola de Sentinel One no funcionará un escritorio remoto no funcionan las carpetas compartidas no funciona nada salvo la conectividad con la consola de Sentinel One junto primero va a poder lanzar las tareas y comandos y el remote shell que sería abrir una consola power shell directamente contra ese equipo ¿vale? son las dos únicas opciones aparte de los comandos el remote shell lo que podría utilizar esa máquina a nivel de red ¿vale? físicamente podemos hacer absolutamente todo pero no es lo que haría el resto de conectividad actualizar vamos a poder hacer los despliegues de forma centralizada y desatendida seleccionaremos las máquinas que queremos le diremos qué versión de agente queremos en cada una de ellas y diremos pues quiero que me pases a tal versión le damos actualizamos y ya estaría ¿vale? tanto para una versión como para otra ¿vale? tan sencillo como eso a la pregunta y si está offline ningún problema cuando esa máquina se conecta a la consola se descargará automáticamente el instalador ¿vale? dos cosas en referencia a esto no no es obligatorio eso estar conectado a la consola a la máquina encendida es decir podemos llegar y lanzar un despliegue por la noche el fin de semana cuando lo tengamos testeado para que el lunes cuando la gente llegue a la oficina encienda y automáticamente se conecte las máquinas a la consola y si alguno pues oye el lunes me voy a trabajar pues está de vacaciones fuerte por él que el martes cuando llega o la semana siguiente cuando se encienda se va a actualizar automáticamente y la otra cuestión sería que no en ningún momento vamos a estar desprotegidos y me refiero a en una actualización muchas veces se paran servicios se vuelven a levantar y demás en Sentinel One la prioridad es la seguridad y en ningún momento quedamos desprotegidos ¿vale? entonces si requiere por lo que fuere reiniciar o bien salta un pop-up ¿vale? una vez que ha hecho la actualización automáticamente ¿vale? no le preguntan al usuario pero en un momento dado puede decirle la necesitamos reiniciar para completar la actualización bueno pues aparece el pop-up le daríamos y reinicia automáticamente segunda parte es una nueva funcionalidad pues cuando salió el Firewall Control el Device Control si no actualizabas el agente no 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 funcionaba ¿vale? porque no tenía esos motores esos agentes no estaban actualizados no tenía esa funcionalidad aunque en la cancola se lo pudieras poner hasta que no reiniciabas esa máquina ¿vale? lanzabas la actualización incluso cogía la actualización y aparecía con esa versión correctamente en seguridad en ningún momento quedas desprotegido pero por ejemplo no funcionaba ese nuevo motor ¿y a qué me refiero? o que quiero recalcar o llamar la atención sobre esto porque en ningún momento aunque la nueva funcionalidad del Device Control no coja igual que el Ranger igual que lo que salga ahora ¿vale? en cualquiera de esas situaciones la que aparte de seguridad jamás va a estar desprotegida jamás va a dejar de funcionar y jamás vamos a tener problemas de seguridad en ese sentido ¿vale? con lo cual podemos lanzar las actualizaciones y que hemos lanzado junto con la política hemos lanzado el nuevo agente con la nueva funcionalidad que en vez de con USB sea por Bluetooth o infrarrojos no sé algo así que puedan sacar nuevo me lo estoy inventando ¿vale? pero bueno cuando salió el USB quiero bloquear todos los USB de toda la compañía lanzo la actualización el agente lo actualiza pero esa máquina por ejemplo ese servidor que reiniciamos de muy en muy hasta que no reiniciamos ese servidor no carga esa política porque ese motor no ha entrado en producción bueno pues esa funcionalidad no está pero la seguridad no la hemos perdido sabemos ese tipo de cosas que va a saltar el pop-up y nos va a decir no va a entrar en funcionamiento hasta que no actualicemos o hasta que no reiniciemos pues vale lo sabemos suficiente más acciones dando un repaso así de las más importantes reiniciar bueno de comisión importante y ahora sí vamos a hacer instalación voy a hablar de instalación primero me voy a saltar esta parte y me voy a package ¿vale? lo veis aquí cuando vamos a hacer una instalación tenemos que tener en cuenta dos cosas bien el agente el sistema operativo evidentemente pero dentro del sistema operativo el agente que vamos a descargar hoy por hoy existen dos versiones o bien GA o early con el service pack o GA con el service pack acumulado ¿vale? GA general agent y early early agent ¿vale? las early en todos los fabricantes son versiones nuevas muchas veces mejoras pruebas demos testing etc que corrigen alguna cosa o nos dan alguna funcionalidad que nos pueda ser interesante y nos aplique en nuestro entorno por supuesto nos leemos la red y veremos que bueno oye pues funciona esto pero igual puede fallar en firewalls es muy habitual oye pues activo esta funcionalidad de detección de redes de N pero me falla la regla de acceso pues igual no me interesa pero oye me mejora la regla de acceso o el balanceo pero en cambio me hace un SD pierdo el SD-WAN el SD-WAN si no sé ni lo que es ni me importa oye no lo utilizo pues me da lo mismo ¿vale? recomendación GA siempre siempre y personalmente soy de N-1 nunca ir a a la última última ¿vale? en este caso me voy a pillar los dedos porque si no recuerdo mal lo actualicé el otro día justo para esta misma conversación 40353 y es la última GA si nos vamos aquí a GA justo este es lindo pero sí 40353 ¿vale? pero vamos en un servidor jamás me veréis poniendo si voy a por ejemplo a estos deberían tener una 366 cuanto menos 366 ¿vale? bueno me gusta ir un poquito por detrás sobre todo en esos entornos de servidor o o de producción cuanto menos ¿vale? si mi portal me da algún problema me importa un poquito menos me fastidiaría un montón pero bueno ahora para no equivocarnos ¿cómo descargamos esto? primero sistema operativo Windows Windows Legacy os recuerdo que son las versiones antiguas XP Vista etc etc Mac o Linux nos vamos a Windows es lo habitual Packet View ahora tenemos agente Ranger y agente Ranger ¿vale? esto va con el nuevo funcionario del Ranger que todavía no está en beta en muy muy poquito tiempo lo vamos a tener disponible ya tenemos los agentes pero todavía no son necesarios ¿vale? y como la gran mayoría de ellos vais a ver que están en early sinceramente porfa os recomendamos que pongáis agente para no tener o que no quepa la confusión ahora que tenemos todos los Windows vamos a ver dos cosas uno son aquí no los vamos a tener cago en la madre vale por norma vamos a tener MSIs y por otro lado los .exe a ver curioso permitirme un segundo ya os digo estas cosas pasan porque la consola de producción disculpad la consola de producción es más estable pero en cambio la de demo nos hacen diría todas las perrerías que quieren un poco más vale esto es lo que os quería enseñar dentro de que sea un Windows agente o lo que sea tenemos dos versiones dos instaladores los .exe y los .msi los .msi hay que lanzarlos con un script ¿vale? están diseñados para poder hacer despliegues bien por GPO bien por SCCM o lo que sea ¿vale? tenemos la documentación que luego os diré tenemos un FTP donde os subimos constantemente todo y si no el portal de conocimiento donde todos los que queráis vais a poder tener acceso ¿vale? os tenéis que solicitar nos creamos un usuario y con eso tenéis acceso tanto a que hagan soportes directamente con fabricante como para hacer consultas en la base de datos ¿vale? entonces pero bueno tenemos eso todo esto lo tenemos documentado cada vez que se haga una nueva release o manera hasta ver su tiene TCTC lo subo a un FTP en nuestro de WOSA donde tenéis pues todas las herramientas colectores de logs cleaners y cosas varias ¿vale? entre ellas la documentación para cómo hacer un despliegue de MSI que es para que vale con varios ejemplos un ejemplo hecho para que cambiéis la ubicación del path con la ruta de TCTC y solo cambiéis eso y el token ¿vale? entonces importante si vais a ir vais a hacer un despliegue necesitáis el MSI y si vais a ir uno por uno si o si utilizad el .exe ¿vale? la versión que corresponde ¿vale? solo en las versiones MSI diferencia el 86 y 64 bit 32 y 64 bit y también en el en el legacy ¿vale? si nos vamos a los Windows Legacy veremos que diferencia el 32 y 64 bit ¿vale? y siempre son la versión por ahora 2.0 ¿vale? da igual que sea 77 que 79 ¿vale? son las las versiones ahora volviendo aquí ehm además del instalador que corresponda ¿qué es lo que necesitamos? el token ¿vale? esto que veis aquí arriba cada token identifica un site un site repito es un cliente ¿vale? luego aquí decíamos que los grupos o pues la organizativa interna que querábamos Madrid, Valencia, Barcelona servidores pero el token se supone que lo utilizamos como un cliente único y exclusivo ¿el agente es el mismo? ¿el instalador es el mismo? sí yo me puedo ir con cualquier instalador de una consola de otra cualquier modelo versión o agente lo que sea a donde quiera lo instale me va a funcionar sin ningún problema siempre que sea compacible la consola versiones actuales etcétera ¿no? pero me puedo ir con este agente de la consola de prueba y me puedo ir y le meto el token de la nueva o de la reproducción y funciona perfectísimamente sin problema ninguno ¿vale? es diferente el agente el instalador de un site de inside 1 al site 2 que tengo de cliente a cliente sin problema ninguno ¿vale? es exactamente el mismo lo que va a diferenciar es el token ¿vale? botón de copiar para facilitar y botón de regenerar crearía un nuevo token ¿qué pasa con esto? cuando vamos a hacer la instalación ¿vale? haremos el doble clic nos saldrá un pop-up bienvenidos a Sendinone por favor ponga su token copiamos pegamos lo valida con esa conectividad de internet que por supuesto la primera vez es necesaria y una vez que acaba esa verificación y esa instalación nos pide reiniciar para instalarse a nivel de kernel activar las VSS protegerlas de privilégios etc. que os ya lo he contado ahora regenerar el token ¿qué y para qué? y ¿por qué sí? ¿por qué no? el token identifica al cliente como os he dicho el .exe nos lo va a preguntar con lo cual una práctica habitual que he visto en muchos de los técnicos es que llevan el agente descargado en un pendrive junto con un TXT con los tokens de los 7 sites de los clientes entonces van con el mismo pendrive van a trabajar en cualquier sitio y con ese mismo dato automáticamente pueden acceder y hacer instalaciones independientemente de quien entra donde vayan perfecto muy práctico muy bien ahora si algún técnico por lo que sea o en algún momento actualizamos ese token todos los técnicos tienen que actualizar ese token las instalaciones tienen que ser solo con el token actual ¿se me van a borrar las máquinas antiguas? no la que ya está validado está funcionando y va a seguir siendo así pero las nuevas nos van a fallar porque no va a coincidir el token y va a dar un error ¿qué pasa con los MSIs? es lo mismo cuando veamos el script o cuando veáis el script vais a ver pues me lanzas el sentinel1-windows3-versión tatata .msi con el comando install tatata token corchete token igual el troncho este que vemos y ejecutamos bueno ese token lo vamos a tener que ir modificando en caso de que sea necesario ¿no? lo hayamos cambiado y el otro punto que se nos olvida en muchas ocasiones es que el Windows Legacy funciona igual o bastante más perdón sería ese intermedio entre o el .exe que te lo pregunta o el script que lo tienes que hacer siempre a mano el Legacy va con el token embebido por eso nos lo tenéis que solicitar por defecto no viene creado ¿vale? pero nos lo solicitáis o lo solicitáis directamente por la web a sentinel1 y decís oye queremos crear o necesitamos el Windows Legacy en el site tal en voz interno en el servidor euc1-100 nfr-601.net tatatatata con el token n y lo que van a hacer es coger un paquete de instalación 2.0 7779 2.00 7779 que es lo que hemos visto antes 32 y 64 bit le cargan el token único para ese cliente y nos lo suben a la consola ¿con esto qué quiere decir? los Windows Legacy son obligatorios o exclusivos del token donde lo hayamos solicitado ¿luego lo podemos mover entre 6? sí, sin problema ¿vale? pero para vincularlo a la consola la primera vez es obligatorio que solo va con ese token embebido ahora si regeneramos el token ¿podemos utilizar el Windows Legacy que ya tenemos? no porque el token ha cambiado tendríamos que pedir oye me borráis el Windows Legacy actual y me creáis uno nuevo ¿entendido? eso es importante que es una duda que de vez en cuando cae ¿vale? rara vez actualizáis por norma las veces que ha sucedido ha sido por equivocación entre los dos botoncitos que yo lo escondería un poquito más pero oye me voy a poner ahí a mano pero bueno ¿vale? que se han equivocado en vez de dar a copiar han dado a regenerar y estropean en este sentido el Windows Legacy actual que no se estropea simplemente deja de funcionar y habría que instalarlo o solicitar que nos lo actualizara ¿vale? nos borran la versión antigua ponen una versión nueva y punto pero no no hay más no hay más incidente ¿entendido eso? vale pues ahí lo hemos instalado .exe por norma siempre la GA y la última y si es la última menos uno mejor volvemos a endpoints ahora desinstalar que es donde la actualización ya la habíamos visto desinstalar vais a ver o bien bueno os quedaba decommission un install y approve un install y reyjet un install primero cuando el decommission sería eliminar el equipo de la consola que no tiene nada que ver con desinstalar el agente de la máquina ¿podemos hacer una cosa y no hacer la otra? sí salvo el un install evidentemente que va a estar desde la consola va con la eliminación de la máquina el decommission automático en esta situación del coronavirus una de las cosas que estamos haciendo es todas aquellas máquinas que están en la oficina físicas que no que están paradas de N trabajadores lo que estamos haciendo y recomendando es seleccionarlas darlas el decommission ¿vale? todas aquellas que superen 15 días o 20 días que llevamos ya de confinamiento ¿no? dar un decommission ¿para qué? como aquí hacemos el pago por uso desaparecen de la consola pero digo desaparecen de la consola que no desinstalo el Centennial One ¿vale? entonces cuando ese equipo vuelva a encenderse automáticamente va a volver a aparecer en la consola ¿vale? de tal forma que si esto se alarga que tiene pinta que sí cuando llegue fecha 28-30 que saquemos la facturación veamos el total de endpoints pues oye si en vez de 100 son 50 porque las otras están apagadas pues perfecto y de tal forma que no dupliquemos facturación muchísima gente o muchísimos clientes estáis haciendo eso lo contábamos en el último webinar que pues oye tenemos en vez de trabajar con su máquina física que la tiene en la oficina y no podemos acceder a ella o en vez de trabajar a través de un TeamView con una máquina y hacer esos boquetes de seguridad que estamos teniendo pues están haciendo lo que están haciendo es directamente darle la VPN en su ordenador personal o en un portátil que últimamente pues también han sido personales y también está muy mal pero bueno fuera de eso instalamos el Sentinel One en el endpoint personal ¿qué pasa? que vamos a tener por cada usuario el personal y el de la oficina jolín pues es que son dos licencias bueno podemos decomisionar la que no estamos usando y no aumentar la facturación en ese sentido ¿vale? dejaríamos solo uno por cada usuario o todas las máquinas que no se utilizan las podemos decomisionar y tranquilamente sin necesidad de acción ninguna cuando se enchufa en cualquier momento que se encienda cualquiera de las máquinas apagadas automáticamente se van a conectar y van a seguir protegidas ¿vale? estupendo y ahora oye y todas esas máquinas nuevas cuando pase todo esto y volvemos a normalidad y ya el que tenga el usuario personal el Sentinel One su equipo personal oye pues ya no es necesario ¿lo puedo? ¿tengo que ir máquina por máquina? no ¿vale? un install ¿vale? aquí sí que lanzaríamos la desinstalación bien de una o de todas las máquinas seleccionadas la desinstalación y decomisionado de todas de todas las máquinas que tengamos seleccionadas ¿vale? automáticamente lo mandará al comando se desinstalará y cuando bueno desaparece del equipo y una vez que hagamos el reinicio de dicha máquina veremos como queda totalmente limpito ¿vale? más cosas oye pues es que tengo esta máquina en casa o en una situación n y no tengo acceso a internet ¿vale? o no va a tener puedo desinstalar la máquina desde el propio endpoint cuando vamos a desinstalarlo nos va os lo puedo enseñar le vamos a crear el programa nos vamos a sendinero1 le damos a desinstalar cuando le demos ahí nos va a aparecer pues oye el pop-up de sendinero1 y nos va a preguntar ¿cómo queremos desinstalar la verificación de desinstalación online o offline? si le damos online ¿vale? nos va a aparecer sobre la máquina que estemos haciendo una petición un pending request ¿vale? para aprobar o rechazar que son las opciones que veíamos aquí aprobar o rechazar desinstalación ¿vale? usuario que dice oye a mí quítame esto le doy y le quito si no autoapruebo no te quitas nada ¿vale? por lo cual muy interesante y la otra opción oye pues es que estamos un equipo que se ha quedado offline o está fuera de su casa o yo que sé una situación que necesitemos desinstalar sin la presencia o la conectividad de la consola ¿vale? le daríamos aquí y nos pediría un token que no es el mismo token ¿vale? perdón pide una passphrase ¿vale? por hablar correctamente que esa passphrase no es el token que es lo que quería decir esa passphrase cuando seleccionamos la máquina ¿vale? en este caso vamos aquí si bajamos habría que buscar la opción show passphrase ¿vale? o bien desde aquí desde este action o bien desde el otro panel exactamente ¿vale? show passphrase si le damos veremos esta cadena de caracteres que sería lo que tendríamos que copiar en esa desinstalación ¿vale? para poder desinstalar el agente de una máquina aún sin conectividad a internet en el momento que hagamos eso veremos como la máquina se queda pues como esta ¿vale? fuera de conexión sin conexión a la consola porque la agente está desinstalado y no conecta a la consola pero ¿vale? luego si si lo hacemos de forma online lo elimina hace el de comisionado si lo hacemos de forma offline si que tendríamos que marcarlo y hacer el de comisión manual ¿vale? como cada día hay más opciones la verdad que empieza a ser muy interesante el utilizar el buscador ¿vale? bien eso instalación desinstalación y actualización clarísimo ¿hay alguna duda? robos y preguntas se aprovechaba a ver un poco vale seguimos hay un montón de opciones nuevas vale de mover a otro site hablábamos de mover entre grupos pero desde desde la administración o desde el account manager que somos nosotros en este caso tengo os planteo la situación podemos mover máquinas entre los diferentes sites sin problema ninguno nos los solicitáis y los movemos ejemplos heredada venía la configuración o bueno simplemente en el día a día oye me ha entrado un cliente o me ha llamado el fin de semana que no trabajamos por suerte y oye mira me he creado en el site de mi propio site de mi empresa en el del partner me he creado un grupo de Caramelos Paco me he puesto a instalarle a este cliente que me ha llamado el fin de semana de urgencia que es una amenaza y demás me pongo a instalarle todas las máquinas y el lunes tranquilamente le mando un correo a Pablo y digo oye por favor Pablo me creas un site para clientes y tal y me mueves las máquinas de este grupo me ha encantadísimo de la vida creo un nuevo site y te cojo esas máquinas de ese grupo y te las muevo al nuevo site sin ningún tipo de problema vale divorcios empresariales tenemos estas máquinas y ahora las queremos separar entre Madrid y Barcelona pues ahora vamos a crear WOS a Madrid y WOS a Barcelona bueno nos creamos un site nuevo y las movemos una a una a las que nos peguen ningún tipo de problema vale no hay que hacer nada en el agente final vale no necesitamos hacer acciones en equipo es todo de forma remota y centralizada y totalmente instantánea vale más cosas a remote shell esto nos abre una lo que decíamos un power shell contra la máquina cuando hablábamos del disconnect front network lo mencionaba diciendo que no solo en ese momento sino que es la aparte de los comandos habituales de todos los comandos de la consola el remote shell sería uno de ellos vale que nos abriría ese power shell contra el equipo como requisito obligatorio e imprescindible vale es que el usuario que vaya a accionar el remote shell tenga configurado el factor de doble identificación que luego veremos y volvemos aquí para que lo veáis vale y hoy vamos a hacerlo todo entonces eso simplemente le daremos vale nos va a pedir usuario y contraseña y en este caso me dice no tienes el usuario con el doble factor vale luego lo pongo que os lo quité para que lo vierais vale y el único requisito es así para el remote shell es que está encendida la máquina porque si no no te vas a conectar a nada así generalmente poco dato más que por ahora nos pueda nos pueda ser especialmente vale así que cuando tengamos la licencia control que luego os contaré al final de todo el tema de la diferencia de licencias yo os cuento todas las funcionalidades y luego os digo cuáles incluye en qué tipo de licencia me pregunto por aquí si vamos a ver ahora una duda si está alguna opción vale en lugar de desinstalar el antivirus pararlo temporalmente porque vas a hacer pruebas si afecta cualquier aplicación de equipo tal tal vale Rubén en este caso cuando vayamos a la política vale podremos decirle si estamos en modo detect o protect vale que es lo siguiente que vamos a contar que es como lo utilizamos perdón a tu pregunta de cómo parar o si se puede parar el antivirus el Sentinel One mejor dicho como hacemos un antivirus clásico el botón derecho para la protección en tiempo real se pueden parar los diferentes motores se puede incluso desproteger pero no lo recomiendo para nada para nada para nada bueno prefiero desde mi punto de vista casi que lo desinstales o que hagas lo que te voy a recomendar a continuación ¿no? ¿qué es lo que hago yo? primero el default group es un grupo que por norma o que por ley todas las máquinas van ahí pero luego no deben de mantenerse con lo cual por genérico deberíamos tener este grupo puesto en detect ¿vale? ¿para qué? para que todas las máquinas que pasen por aquí todas las máquinas que pasen por aquí durante el periodo de tiempo que necesitemos analice aprenda y reconozca todas las aplicaciones que están corriendo en la máquina si lo que tú estás haciendo es unas pruebas y necesitas en un momento puntual oye pues tengo mi equipo en el laboratorio funcionando o tengo aquí pues eso todas mis máquinas de producción jolín pues no no quiero tener la necesidad de aplicar o desprotegerlas todas que no es desproteger que luego entenderéis por qué ¿vale? pero no automatiza esta funcionalidad lo voy a quitar lo voy a esperar un par de días bueno más en vez de aplicarlo a todos o bien me creo un grupo dinámico solo para esa máquina que habéis visto que ya sabéis hacer o bien pues oye cojo la máquina lo muevo a un default group por ejemplo y lo dejo en detect ¿qué significa? que aunque analice y vea todos los motores de inteligencia artificial sobre todo lo que esté sucediendo no está tomando ninguna acción solo nos lo va a mostrar en la consola ¿vale? ya me quedo aquí el tema de políticas ¿vale? hemos visto amenazas y sospechosos amenazas todas aquellas que ah, entendí vale, vale, perdón Pablo, la opción protege un protege es funcional es para desactivarlo provisionalmente es una de las nuevas funcionalidades que no el protege un protege lo único que hace es que a nivel de comandos ¿vale? me estaba preguntando Rafael la pregunta es la opción de protege un protege es funcional para desactivarlo provisionalmente no es es que no entendamos que el protege un protege es el para protección en tiempo real ¿vale? protege un protege es para que puedas acceder a los diferentes motores ¿entendéis? ¿vale? es porque a ver, te explico esto antes de seguir por aquí cuando habéis visto la opción de luego aquí el mío vale, cuando habéis visto el protege un protege aquí esto lo que estáis haciendo es que el propio agente ¿vale? como veis aquí no podéis hacer un para protección real no podéis hacer nada en él ¿vale? le hacemos cualquier click que no hace nada pero a nivel de comandos igual que desde aquí podemos deshabilitar los diferentes motores ¿no? de IA que están activados en ese grupo en esa política si lo queremos hacer de forma local o individual a nivel de comandos podemos decirle oye quiero que pares el motor de conexiones laterales quiero que pares el DFI o el DBT o el Define Spation o cualquiera de ellos ¿vale? lo puedo hacer manualmente sí ahora primero tienes que ejecutar un comando para desproteger el Sentinel que es el unprotect ¿vale? Sentinel CTL unprotect con el passphrase que nos pide porque si no localmente no nos hace caso ¿vale? o si no desde la consola que se lo manda todo junto que al final va a ser lo mismo ¿vale? desde la consola le vamos a lanzar un Sentinel CTL un protect un protect un passphrase para desactivar la protección desactivar hablo la protección del propio agente que no de los motores de seguridad después sí ya puedo decir disable DBT disable ¿vale? y ya paro los diferentes motores por eso digo sirve sí y funciona totalmente coñazo también muchísimo totalmente lento me parece mucho más rápido más sencillo coger la máquina moverlo o crearme un grupo pruebas para hacer yo qué sé pruebas un grupo de pruebas y muevo la máquina ahí o de for group y la muevo ahí en un momento ¿vale? que al final lo que va a hacer es coger esa política que yo le voy a decir mira pues en esta política me lo pones en detect o directamente si quiero se lo desactivo oye que no lo debes ¿no? bueno ni desactivarlos localmente pero voy haciendo uno a uno quito todos reputación no me permite por cierto bueno quitando esto casi casi sería como tener un antivirus tradicional ¿entendéis? y en este momento si la máquina quedara offline es como si no tuviera antivirus ni lo ve ni lo para ni lo oye ni hace nada ¿vale? porque todos los motores que están corriendo están parados ¿vale? que bueno esto es lo mismo haberle mandado disable de fe disable tatata ¿vale? ¿entendido? Rafa por eso os decía que sí que funciona pero la versión más sencilla jolín que tardáis 10 segundos creéis un grupo lo movéis o lo movéis a default group que es como debería o recomendamos siempre que esté lo mueves y aplica exactamente lo mismo ¿vale? el tema de comando este TL hoy no me voy a meter que si no se nos va al día pero bueno si no para la versión avanzada le daremos un repasito pues si alguna vez os hace falta bien políticas vamos a repasar esto que si no para quien no lo conoce un poco ubicarle amenazas sospechosos decíamos que estos sus motores IA van a decir a que pertenece si es una amenaza o un malware completo o simplemente pues es algo que no le gusta no ha conocido o no lo ha visto correctamente pero bueno no es nada peligroso tenemos las dos opciones de que oye mira si lo estás escuchando si lo detectas analizas si inyectas en los procesos igual que siempre pero no toma la acción automatizada de matarlo de lanzarlo en cuarentena me he saltado las opciones cuando veíamos aquí y ahí vamos a la parte de no he dicho nada en la parte de análisis no he dicho nada bueno en la parte de análisis forense podemos lanzar sobre las amenazas el matar el proceso meterlo en cuarentena hacer el remediar mitigate o rollback entonces esto sería la forma de automatizarlo vale entonces si lo ponemos en protect el mínimo como veis kill quarantine remediate o rollback vale kill quarantine sería el mitigate es como lo llaman lo que decíamos al principio mitigaría la amenaza lo para lo mete en cuarentena remediate eliminaría por completo una vez que detecte cualquier amenaza elimina sea lo que sea bueno o malo falso positivo incluido y rollback que incluso recuperaría lo que estuviera antes vale que recomendamos en default group decíamos dejarlo en detect para que analice y aprenda todas las aplicaciones en un entorno de producción habitual como pueda ser este esto sería una política estándar vale como recomendamos que esté en cualquier entorno genérico vale luego en un entorno de servidores pondría pónmelo todo desconectarlo de la red todas las seguridades que quieran vale bueno en un entorno específico pues con esto es más que suficiente no recomendamos el remedio y el rollback por norma o por lo menos cuando luego vayamos a hacer alguna si vamos a hacer actualizaciones mantenimientos o en ese servidor por norma sí que desactivar el remedio y para que cuando hacemos tengo un office le voy a lanzar actualización y por lo que sea me lo para no me lo para y lo meto en cuarentena lo eliminaría por completo con lo cual pierdes el instalador descargado de nuevo crea la exclusión en cambio si lo ponen en cuarentena con marcarlo en cuarentena y lo recuperas y sigue hasta bajando marcas la exclusión y tiras ¿sí? bueno ahora os enseño cómo se hace todo entonces bueno tenemos esas dos categorías que las da el solo y nosotros podemos definir qué acción queremos automatizar vale o bien que se lo escuche o bien lo paren lo metan en cuarentena remediate y rollback vale habíamos dicho que así por efecto estos son todos los motores de inteligencia artificial que tenemos lo vimos que si queréis más información de qué hace exactamente cada uno lo tenemos en el admin guide online interactivo este que decíamos aquí ¿vale? en el health entonces el different inspection el dbt document scripts lateral movements etc etc vale cada uno aplica a diferentes tipos de ataques motor de reproducción conexión de reputación que va en la nube ¿no? siempre que estemos online la compartida de hash es habitual different inspection ¿vale? motores estáticos motores dinámicos conexiones laterales y anti-exploit y púas y detect interactive trick ¿vale? agrupados en escritura y en ejecución diferentes cada uno aplica en diferentes momentos ¿no? y ya está esto aparte de los motores no tiene complejidad ninguna como veis es tenerlo todo activado y ya está desconectar de la red hablábamos que cuando tengamos una amenaza solo una amenaza si lo ponemos fuera veis que se marca en gris con una amenaza nos permite la opción de desconectarlo de la red y decíamos que esto va a desconectar esa máquina de la red cortar todas las conexiones a internet o de red de cualquier tipo salvo de conectividad con la consola para poder seguir trabajando con él desde aquí hacer análisis forense la recuperación la reconexión de la red y bien o si no viene el powershell contra la máquina ¿vale? avanzado notificación de sospechosos pues que no se aparezcan los pop-up en el agente en los sospechosos también auto decomisionado por defecto tenemos la política de ponerlo a 40 días ¿vale? ¿por qué? porque entendemos que en un estado habitual que no sea el de alarma cuando nos vamos de vacaciones pues por norma 15-20 días algún suertudo tiene o solemos tener ¿vale? y entonces es relativamente fácil ¿no? entonces 20-30 días y alguna empresa por ejemplo si son más de 30 días 3-4 semanas puede juntar entonces desaparecerían de la consola bueno para que no tengan ese problema de que desaparezca ni elevar la alerta lo ponemos en 40 días por defecto hoy por hoy como decíamos ¿no? de cómo quitar temporalmente esa licencia daríamos el de comisión de forma manual se elimina de la consola y cuando buenamente no encienda pues volverá a conectarse ¿vale? pero bueno esto sería la automatización de ese mismo proceso de la gente que cuando cuando instalemos el agente y reiniciemos lo primero que haga es un escaneo que veamos el iconito de la gente que haga log de todo lo que suceda el antitampe para que no podamos hacer pues eso el botón derecho de desinstalar ni acciones así y el snapshot que ejecuta el vss ad José Luis lo de los pagos te lo cuento al final ¿vale? más cosas y luego parte de bueno recalco la parte de snapshot ¿vale? obligatorio que esté para que funcione el rollback sin este checkbox encendido no funciona el rollback ¿vale? divisibility herramienta de trazabilidad ¿vale? esto lo contaremos el próximo día pero en resumidas cuentas es la herramienta donde vamos a poder hacer búsquedas de todo lo que suceda en nuestras máquinas a modo global a modo site y vamos a poder buscar quiero ver sobre todos estos datos ¿vale? que va a recoger que digamos que recoja los coge en el agente los manda a la nube a la consola de Sentinel y luego vamos a poder hacer todo tipo de queries ¿vale? esto lo vamos a poder ver aquí en divisible ¿vale? y aquí hacemos pues búsquedas de todas mis máquinas quiero que me busques todas las que han hecho conexiones a tal IP quiero que me digas que no sé ha hecho conexión a el país ¿vale? y me va haciendo las diferentes queries ¿vale? con eventos conexiones de red etc etc ¿vale? pues quién ha sido quién ha hecho todo muy interactivo vas clicando en cualquiera de los puntos vemos la máquina vemos el UID vemos el proceso sigue buscando pues esta no la he cogido pero bueno esta por ejemplo ¿vale? ¿quién ha hecho destino IP? ta 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 ¿vale? ¿quién? ¿cuándo? ¿cómo? ¿por qué puerto? oye ¿quién más ha utilizado ese puerto? dame los datos hazme otro filtro con IP origen venga hacemos este lo estamos marcando y ahora podemos ir haciendo y demás ¿vale? pero bueno esto es una herramienta súper potente y da para otras tres horas de charla o solo con esto ¿vale? pero bueno lo que nos va a proporcionar esta herramienta con la licencia complete es esa búsqueda completa sobre todas las máquinas y no solo en una incidencia sino para un tabler su team diario de todo lo que sucede en nuestro entorno para detectar una amenaza oculta no porque lo van a dar la sentencia 1 pero imaginaros que DBCD es independiente de control de fuego local y del equipo sí, sí el DBCD lo único que va a hacer es analizar y ver lo que está haciendo la máquina no toma ningún tipo de acción ¿vale? entonces recoge esa información la manda a la nube y decimos ahora las consultas de oye ¿quién se ha conectado a este IP? por ejemplo si queremos saber dejamos en detect o tenemos alguna aplicación específica o que la gente se está conectando a una web en especial y queremos ver cuál es o quién se ha conectado a este sitio hacemos el filtro y nos dirá las máquinas que se han conectado queremos ver ese archivo que yo me he descargado se lo he pasado a mi compañero Javier por un correo él lo ha compartido en un Dropbox y ha llegado Ana y la ha ejecutado y ha cifrado su máquina ¿vale? podríamos llegar a ver buscando ese host o ese perdón ese nombre de archivo por todas las máquinas que ha pasado y en qué fecha y en qué momento ¿vale? para identificar que sí que Ana lo ha ejecutado pero Javier lo descargó de su ptc y lo copió en el path c Dropbox Javi y Pablo fue el que se lo descargó y se lo mandó se lo descargó en descargas por internet y lo puso en un correo podríamos ver todo eso haciendo queries de dónde cuándo y por qué en el tema de la política que es lo que nos afectaba lo único que tenemos que tener en cuenta es que esté activado y los checkbox de los datos que queremos recoger y en la política por supuesto también tener activado el remote shell ¿vale? para poder utilizarlo en ese grupo eso es todas las políticas eso es toda la dificultad ¿vale? check que sí check que no bien por ir a un poco fino antes de que se me olvide decíamos que ya habíamos visto puesta en marcha instalación autorización grupo estático dinámico configuración política usuarios y errores y notificaciones vamos a seguir un pelín el planning luego me lío bien usuarios ¿vale? accedemos no desde el grupo ¿vale? en la posición de site no de grupo a la pestaña de settings y aquí tenemos configuraciones configuraciones básicas dato a tener en cuenta ¿vale? esto os ha pasado a unos cuantos y quiero aclararlo antes de irme al tema de usuario utilizar el doble factor esto lo que hace es que todos los usuarios que accedan únicamente o como multi client que hay un usuario que accede a diferentes sites es todos los que accedan a este site eso de forma única o de forma individual o de forma multi multi tenant todos tienen que tener el factor de doble autenticación activado ¿vale? como requisito para todo el site ¿vale? podemos hacerlo de uno a uno si podemos obligar que todo el mundo sí o sí lo utilice también ¿vale? pero si lo activamos aquí todo el mundo obligatoriamente tendría que tenerlo ¿vale? advanced mode bueno unas opciones avanzadas que por defecto están puestas para que todos las podáis utilizar usuario vamos a usuario vale usuarios creación de usuario damos un nombre ponemos un correo y a ese usuario le va a llegar un correo por ejemplo vamos a utilizar no sé si me va a dejar o si ya lo tengo utilizado aquí pero bueno vamos a poner un pelorenzo arroba whatsapp network punto ¿vale? cuando lo creamos sobre los diferentes cuentas y los diferentes sites le vamos a poder dar tanto a uno como si ahora queremos bueno en este caso eso tenemos uno pero bueno podemos ir seleccionando tanto site como queramos y darle los diferentes roles y luego me meto en los roles ¿vale? pero bueno por ejemplo vamos a decir que este usuario Pablo que he creado va a ser un de it por ejemplo ¿vale? a cada grupo a cada site perdón le vamos a poder el mismo usuario va a poder tener diferentes privilegios a cada uno de los roles a cada uno de los sites ¿vale? diferentes roles a diferentes sites ¿vale? lo damos así y lo creamos y nos dice que ha enviado la invitación si yo ahora me voy a mi correo os puedo enseñar el link ¿vale? nos va a llegar un correo tipo diciéndonos un link en un momentito a ver que no llegue ¿vale? os lo enseño y os lo muevo hasta la pantalla a este ¿vale? este sería el correo que me ha llegado ahí lo veis el correo que ha llegado diciéndome pulsa aquí para establecer la contraseña pulsaríamos como ya estamos logados con el otro pues estropea pero bueno si aquí hiciéramos el log off no sé si nos lo hemos ¿vale? el link dura 24 horas aquí si nos pide ¿vale? aquí pondríamos la contraseña ¿vale? y si abro por ejemplo una ventana de incógnito y aquí pongo el pelorenzo arroba gosanetwork.es y pongo la contraseña que le he puesto podríamos acceder que es lo que habréis visto todos en algún momento ok continúa los términos del contrato y como veis este usuario solo ve este grupo no ve todos los anteriores que os decíamos al principio ¿vale? y tiene todas o gran parte de las funcionalidades a razón de los privilegios que le hayamos dado en este caso ¿vale? en este caso es IT a este site ta 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 podemos ver cuando es la última vez primero que ha verificado con lo cual ha establecido su contraseña del correo de activación que le hemos mandado y cuando ha sido la última vez que se ha conectado ¿vale? importante y los privilegios y demás ¿vale? bien volvamos al otro lado y cierro por aquí por aquí por aquí veo la pregunta de ¿el divisibility está en la versión control o solo en la complete? solo en la complete es la diferencia es la diferenciación entre control y complete de tener el divisibility ¿vale? luego os hablo de las licencias lo dejo para lo último lo último de hoy bien nos vamos a ver acá was interno settings users vale pues hemos visto esto los usuarios en cualquier momento podríamos editarlo activar el factor de doble autenticación para este usuario guardaríamos ¿vale? y si veis mira vamos a hacer la prueba que esto era lo que quería haberos enseñado y al final se me olvida vale de nuevo vamos aquí en fr y de nuevo lo hemos activado ¿no? hemos dicho que su usuario obligatoriamente tenga el factor de doble autenticación osanego.es pongo de nuevo la contraseña y me da el código QR o que lo meta manualmente entonces yo voy con mi móvil estoy abriendo el Google autenticator le doy para que he hecho una foto de esto me voy aquí y ¡pam! ya me la ha cogido si queréis para que lo veáis os enseño en segundo la cámara buenos días a todos ¿vale? y lo que vais a ver es en el móvil bueno junto con otras ¿vale? pues por ejemplo un numerito tal que así ¿vale? Google Autenticator ¿vale? veis que el tiempecito de abajo a la derecha un pequeño relojito ahí abajo ¿vale? ahí va cambiando en el momento hay otros ¿vale? aquí dice con Google Autenticator o Duo ¿vale? lo pone ahí en la pantalla ¿vale? va cambiando cada 30 segundos y sería el requisito para probar en este caso dice mete el código 009659 no igual importante a todos nos ha pasado que esto si queréis os quito mi cara que tampoco es para tanto ¿vale? este estos códigos son de monouso use así si algún día nos olvidamos del móvil o nos lo tenemos a mano o lo que sea podemos utilizar estos códigos como códigos únicos ¿vale? los descargamos y los tendríamos fácilmente vistos aquí ¿vale? para un único uso si algún día nos lo olvidamos lo tenemos compartido tenemos que darle acceso a alguien con mi uso en mi contraseña ¿vale? nos valdría ¿podemos generar nuevos? sí ¿vale? desde la consola podemos generar nuevos nuevos caracteres ¿vale? o códigos de único autenticación pues estupendo pero si se nos olvida el móvil en alguna ocasión pues joder podemos trabajar ¿vale? y además lo yo uso auti es genial no desconozco ahora que factor de doble autenticación solo he probado google autenticator como al final es el que todo el mundo puede tanto otras soluciones por ejemplo a ubic que muchos sabéis que nosotros también tenemos y es requisito obligatorio para utilizar la aplicación aquí es opcional pero yo solo he probado eso sé que es integrable con otras APIs con otras historias y certificados y demás como tiene API puedes hacer lo que te dé la gana y se ha integrado en otros sistemas si necesitáis más información a ese respecto mi compañero Julián es un gran gran experto de I+.D y os puede ayudar y contar sobre eso es compatible si se simboliza con los compañeros y los funcionadores yo te digo desconozco vale eso si es lo podemos ver el Deep Visibility puede ver el tráfico HTTPS claro tú lo estás estás viendo lo que ejecuta la máquina no eres el firewall que te llega ya un tráfico cifrado sino eres tú el que lo está generando el sí que lo puede ver más cosas vale como aquí ya estamos con el factor de doble autenticación lo que quería hacer de qué pasada me gusta así es correcto es una herramienta que mola un huevo y ahora cuando veas el rollback José Luis vas a flipar vale por ejemplo vamos a sobre mi máquina vamos a darle el Remote Cell solo por lo menos para que lo veáis vale ya tengo que utilizar estas cosas porque si no vale ahora empezamos a revisar un tema los roles vale lo hemos dado como int cuando nos vamos aquí vale admin sería el root vale un nivel root que significa esto que este no puede tocar a otro root y eso os lo voy a enseñar porque no es algo que yo me invente sino es algo que nos viene impuesto por sentir uno últimamente me discutía no que yo si no que no esto es así y viene así y no no es cosa mía vale te lo enseño en directo si no vamos a roles no estoy buscando esto nosotros o en este caso vosotros todos los partners sois site users vale site admins entonces vais a poder hacer todas las acciones que veis aquí vale nosotros como vos estamos en account vale entonces ve usar crear site vale ta 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 si podéis hacer todas esas opciones pero por ejemplo una de las cosas que no se podían vale quería ver era de otros user delete site user no podéis borrar otros usuarios vale ni mucho menos alguien que esté por encima de vuestros privilegios como veis pero bueno eso es más lógico pero esto los que estén a vuestro nivel no lo podéis hacer vale con lo cual podéis crearlo si podéis crear alguien igual de con los mismos privilegios que vosotros si podéis luego evitarlo no ni crearlo ni editar como es al mismo nivel que vosotros pues no se puede es una gran faena que estoy en proceso de mejorarlo vale pero sabéis que es por esto y respecto a los roles van específicos admins entendemos que puede hacer de todo y luego cada uno de ellos pues nos da aquí una pequeña y breve descripción pero en muchas ocasiones como esta o la que nos estábamos encontrando que habíamos dado al usuario pelorenzo de watson network una serie de roles vale un rol y te en cada uno de ellos vamos a poder ver qué acciones tiene por ejemplo pues este de celebre pues puede verlos en point pero no puede realizar en acciones ni puede tocar en configuraciones ni evitarlas ni grabar excursiones es un visor si por ejemplo vamos a it y buscamos por aquí deberíamos encontrar que el remote shell no está habilitado para ese tipo de usuario por eso a mí no me aparecía la opción lo mismo con el resto de opciones con lo cual nos proporcionan una serie de roles predefinidos en los que podremos encontrar ver o elegir cuál se hace si se adecua mejor a nuestras a nuestro entorno a nuestra situación vale un usuario administrador en este caso a mi usuario puede llegar y decirle bueno pues está a este usuario al mismo sitio y le voy a hacer le voy a modificar el rol aquí le digo pues a mí ahora te pongo admin y te aplico nos vamos a este usuario que hemos abierto aquí está como y te veis aquí en el rol lo hemos logado de nuevo hacemos el login por 2 2 2 2 3 2 3 9 5 8 2 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 11 12 12 12 12 13 14 14 15 25 15 15 15 15 16 15 nuestra maquina vale por ejemplo estas carpetas que serían las que vemos en la máquina virtual aquí y como veis totalmente transparente para el usuario que estamos conectados y él no ve nada bien venga seguimos en este caso le haríamos aquí al terminate y listo pues así se utiliza el remote server que alguna vez lo teníamos pero como ando siempre haciendo pruebas y demás muchas veces lo tengo deshabilitado para que no me den guerra y así lo tenemos para enseñarnos más cosas los roles se ha quedado claro verdad aquí tenemos toda la diferencia de roles cómo poder trabajar con ellos como ah bueno importante el usuario aquí vamos a crear nuevos o en cualquier momento decirle volver a enviarle el mail de autenticación o eliminarlo importante respecto a los roles es que si nosotros os creamos a todo el que nos lo pedís os damos usuario admin os creamos uno y a partir de ahí ese usuario con el que hacedéis podéis crear tantos como queráis ningún tipo de problema eso ya lo hacéis vosotros en cualquier momento si por lo que sea pues oye he creado un usuario lo he creado con un rol que no debo y quiero cambiarlo y no me deja pues uno lo pedís y ya está de primeras cuando lo creáis habéis visto que si vais a poder vale crearlo incluso con el mismo rol que vosotros no vais a poder luego si queréis un admin luego no vais a poder modificarlo eso sí que nos lo tendréis que pedir vale pero bueno eso ya os digo que estoy en tarea de poder subir todos un escalón nosotros seamos global y vosotros seáis account manera para que tengáis toda libertad pero bueno esto está en manos de sentinel y no mías pero de verdad que lucho por ello poco más al respecto de usuarios y roles y lo último las notificaciones vale vamos aquí las notificaciones son a nivel de site vale la pregunta típica de oye puedo crearme sólo las alertas de un grupo no vale de todo el site entonces tenemos dos tipos bien de email o bien de syslog syslog va con las integraciones que veremos en otro momento pero muy sencillito sería la parte integración syslog habilitarlo ponerle donde quieres enviarlo y básicamente la consola le mandará a ese sitio a ese colector de syslog sus diferentes formas y su diferente formato todo lo que suceda en la consola y que cuando decimos que queremos que le envíe pues le definimos marcamos todas las opciones que consideremos o que necesitemos a través de email exactamente igual vale aquí simplemente nos dice que es mtv configure y no hay ningún receptor en cualquier caso diríamos bueno pues queremos tan queremos que cada vez que alguien se logue aborte modifique patatín patatán haga cualquier acción de a lo web bloque plan 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 por ejemplo que haga cualquier tema en device control aplicó que se aplique el firewall control con malwares que detecte cualquier tipo de malwares a la mitigaciones si necesitaremos alguna máquina de mod shell ahí tenemos una sesión o por ejemplo o que alguien toque alguna exclusión y le diremos pues esto cada vez que suceda cualquiera de esas cosas pues me vas a mandar un correo a ap a soporte y así con tantos como queramos no podemos definir quién sí que no va a nivel de site vale pero bueno todo lo que todos los usuarios que pongamos aquí lo va a recibir todo lo que nosotros le establezcamos y ya por comentaros que en el smtp si tenemos uno viene por defecto uno configurado y si no podemos establecer uno personalizado vale para que lleguen de forma corporativa por ejemplo a nuestro cliente desde nosotros como partner pues que le avisemos de todas las incidencias vale entonces podemos ver configuramos el smtp y validamos seguro 587 etc etc y lo configuramos vale si no por defecto por defecto si vamos a otro veréis que tiene eso quiero enseñaros bueno que por defecto viene el de sender one vale uno de amazon es el mail mail send de sender one.net vale que es donde van a llegar todas las notificaciones salvo que las personalicemos vale yo por mi parte hasta ahí lo único que podemos viendo que son que al final sí que han sido las dos horas de monólogo bueno no 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 ciertamente habéis participado bastante lo único que pues sobre todo para los nuevos lo que os puedo enseñar para intentar mantener esta estructura que os había enseñado para un poco ir con tanta profundidad muchos sabéis hemos hecho esta demo infinidad de veces vale puestas en marcha y por norma somos tengo a hablar mil veces más rápido que luego me dicen que no que corre demasiado y luego muchas veces no llegamos a hacer todas las ver todas las funcionalidades vale pero bueno cualquier caso dejamos para el próximo día de base control control remote ser ya lo hemos visto mira e integraciones lo hemos tocado un poquito bueno nos quedaría la licencia contra pero bueno ahora ahora lo vemos lo que sí que os voy a enseñar que muchos lo habéis visto pero creo que siempre es impactante y además estoy detrás salió además ayer vi por redes sociales un nuevo malware que se llama kobe 19 que el que lo hizo también es original a muerte el campeón dice que bueno pues es una un malware que eleva privilegios para tu ejecuta se eleva privilegios te reinicia la máquina y te sale incluso un el dibujito del covino del margo al entornado en el escritorio diciéndote que te ha infectado todo y recupera la máquina más estoy intentando hacerme con ese malware para que lo podáis ver vale hay un vídeo en internet lo podéis ver sin problema yo es que lo tengo en el canal de youtube y me parece muy interesante la verdad que que de vez en cuando está interesante porque si buscamos por aquí en el guan justo os digo esto está cuanto menos interesante de ver de un par de minutillos vale pone todo en dt como solemos hacer todos vale ejecuta el malware kobe 19 ejecuta hace de todo es que me parece muy interesante nos reinicia la máquina vuelve y demás ya nos tiene pantalla en negro y cuando aparece nos ha quitado el task manager para que vamos para los procesos y nos aparece incluso el malware detrás no nos dice recuperar la máquina nos dice que se ha detectado y que o bien paguemos o hasta nuestra máquina está infectada y desde la consola como siempre pues veremos todo lo que está sucediendo cuáles han sido todos los procesos que se han ejecutado etc etc y la sencilla manera que es lo mismo que vamos a hacer o muy parecido que vamos a hacer vale con las amenazas lanzamos el rollback lo recupera y veremos como la máquina pues limpia todo y vuelve a su estado original incluso nos guarda en downloads el bicho para que podamos si queremos jugar o trabajar con él y luego en el log vemos todo etc etc vale muy resumidamente lo digo porque es un malware que está de moda y que sepáis que también estáis protegidos contra cualquier elevación de privilegios y con eso vamos a enseñaros la demo clásica que solemos hacer eso que en una ocasión o varias ocasiones mejor dicho a todos los partners cuando os habéis conectado os hemos enseñado hicimos una formación específica de cómo montar el laboratorio cómo hacerlo y demás vale pero muy sencillito vemos como tenemos una carpeta vale perdón os enseño antes las pequeñas configuraciones que tenemos que realizar antes en este caso estamos en el site o sea interno y en el grupo usa la bosa pablo la vale aquí tenemos una pequeña exclusión que sólo aplica esta máquina vale de par vale que la carpeta no tocar virus vale que nos la excluya de todas sus formas esta lo que queremos hacer es por ejemplo este bicho que igual os suena alguno siempre lo digo así con esa ironía me hace mucha gracia es un WannaCry 3.0 por si os suene por si os suena más que nada porque cuando hacíamos las típicas demo o cuando hacíamos las pruebas con el ACAR y esos de malware de prueba pues joder como que queda muy como que todo el mundo lo para no un WannaCry 3.0 pues igual no es tan fácil o queda claro que no es un virus de demo o malware de demo son guarda de demo no simplemente con copiarlo al escritorio vamos a ver bueno perdón se me había olvidado deciros que en este grupo tengo la política de tech vale para poder hacer la prueba porque si no me lo pagaría al instante pero bueno ya lo ha detectado ya veríamos el WannaCry en la máquina cuando como nos da incluso la clasificación de qué tipo de malware es y aquí ya vamos al análisis forense vale paso número uno dato de tener en cuenta como siempre el en qué momento lo ha detectado en pre-ejecución ni siquiera se ha llegado a detectar no mata proceso o no nos da la opción porque no se ha ejecutado solo nos dice oye que si quieres lo metemos en cuarentena el ransomware nos da clasificación podemos mandar el desconectar de la red si en la política no lo tenemos lo podemos ejecutar en cualquier momento todos los datos de la máquina y cuando se ha detectado cuando lo ha reportado y los datos del hash por ejemplo podemos esto llevarlo a virus total y veremos como ese hash cuantos antivirus lo detectan pues bueno mira que bien la gran mayoría incluso todavía hay unos cuantos iluminados que no lo detectan estupendo esto sería un malware que detecta además vemos por el motor de reputación por la comparativa de hashes es decir que casi todo el mundo que conozca vea este malware este hash lo va a bloquear sabiendo que es un oneacrype.exe con esa firma vale esto era fácil lo mandamos a cuarentena hasta luego pues muy bien fuera y para limpiar la consola y no nos entorpezca el resto de tareas lo decimos que bueno mira remediate nos lo eliminas y lo marcamos como resolver porque aunque no lo haya hecho todavía antes que lo carga lo hace y no y así nos desaparece de la consola como decía todas estas acciones la estamos viendo en tiempo real pero en cualquier momento puedo ir a alguna antigua reciente o bien del último mes y cualquiera de ellas puedo ir a buscarla y hacer y analizarla y quién cuándo por qué cómo lo que sea en qué momento que se hizo que no vale sin ese sentido ningún problema y no te vayas tan lejos vale entonces aquí hemos lanzado el cuarentena y hemos visto que lo ha eliminado vale lo hemos lanzado perdón lo lanzamos el cuarentena pero lanzamos también el remediate vale y en la gente aquí nos marca qué es lo que ha visto y dónde lo ha visto pero bueno como ya lo hemos eliminado ya está en verde diciendo que está todo corre vale vamos a buscarle un poquito más las vueltas vale vamos a complicárselo un poco porque hemos dicho que eso es un ransomware que por firma todo el mundo lo conocía habíamos visto si no recuerdo más 69 de 72 antivirus así cualquiera vale pero para ver esa diferenciación vamos a ponerse un pelín más complicado si a este le decimos vamos a modificar el hash vale para qué para que todos esos antivirus tradicionales veamos como pues oye van a intentarlo pero se van a quedar con ganas de esto cd no tocar virus y aquí a nuestro wanna cry vale a este wanna cry.exe vamos a decirle eco bla 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 le damos un poquito al teclado y ejecutamos un wanna cry.exe se lo lanzamos a esto habéis visto que se me olvidó deciros que ha sumido un mi vale simplemente hemos metido esa cadena de caracteres al wanna cry.exe al wanna cry.exe para diferenciarlo voy a ponerle otro nombre para que luego no lo veamos con el mismo vale y aquí le vamos a poner pablito vale entonces lo copiamos lo cortamos y lo pegamos ha tardado un pelín más y lo ha detectado y nos dice que pues aquí tenemos pablito.exe lo ha detectado y demás vamos a ver que detecta ahora la consola bueno ya lo vemos pablito.exe primero ya dije es un malware vale ya no oye siendo el mismo habiendo cambiado eso ¿por qué? nos dice que eso es un malware vamos a buscar más más cositas de nuevo en pre-ejecución no ha tomado ninguna acción porque la política la hemos definido así nos dice que es un malware porque como todavía no ha hecho nada no sabemos qué malware es ¿por qué? porque este hash ha sido modificado y nadie lo conoce el motor de reputación no lo ha visto ha visto el defile inspection ¿vale? el motor estático que veíamos en la presentación en el PPT ¿vale? y por los diferentes motivos dice oye que esto es un malware ten cuidado con él pero no sé exactamente qué tipo incluso si vamos ahora a virus total y le pasamos ese hash vemos cuántos lo conocen ¿vale? incluso si subimos el descargamos el fichero se lo subimos y hacemos análisis veremos cómo cuantos lo pueden detener me río yo del chiste pero bueno total que esto sería que incluso en pre-ejecución ya ha detectado un 0-day al modificar el hash un malware habitual algo que en una base de datos en esa comparativa de hashes lo reconocería aquí no lo va a conocer ¿vale? es un 0-day es un malware nuevo y no lo va a conocer nadie pero hay que pasar así llega el usuario que sin querer pues por norma se descarga muchas cosas y le pega y ejecuta un oneacry 3.0 en nuestra máquina incluido si tenemos carpetas compartidas y todas estas cosas ¿no? por eso siempre yo personalmente no soy mucho de mapear las unidades sino que tengamos acceso directo porque si es un acceso directo por norma la gran mayoría de los malware que hacen conexiones de red no llegan a esos equipos ya tenemos mapeada pues una carpeta más y también se la carga pues bueno por lo menos cuanto más evitemos eso mejor vemos como está cifrando absolutamente todo tenía aquí varios manuales los propios sentines de comandos y demás ¿vale? y vemos como por aquí los va empezando a crear igualmente en formato oneacry ya nos ha aparecido la famosa ventanita la pantalla del pánico ¿no? sin embargo el chiste de que esto es cuando el usuario ve esta ventana ¿no? es cuando nos llama a los informáticos dice yo no he tocado nada y mira lo que ha pasado me encanta ese momento bueno y según vamos esperando según va pasando el tiempo y vamos actualizando veremos como además de haber clonado todo los documentos y cifrado nos va eliminando los originales ¿vale? para que evidentemente no podamos recuperarlos ¿qué es lo que hace? pues suele ser el objetivo habitual de un malware eliminar bloquear o parar los antivirus y además borrar las vss para que no pueda recuperarlo ¿vale? como os decíamos al principio se instala a nivel de kernel para que no puedan elevar privilegios y además proteger esas vss para poder volver a seguir trabajando y recuperarlo ¿no? ¿y cómo se hace eso? vemos todo cifrado encriptado vamos a ver qué es lo que nos dice la consola ¿vale? aquí vemos todos los procesos que se han ido generando aquí por ejemplo vamos al primero en los dos momentos ¿vale? cuando hemos detectado y luego lo hemos ejecutado ya nos ha cambiado la clasificación a ramsonware porque ya ha visto qué es lo que está haciendo ¿no? la inteligencia artificial dice vale, he visto algo raro en este equipo en ese mal en ese fichero atento y luego cuando ya lo ha ejecutado dice vale, vale, sí era un ramsonware pero en más detalle podemos ir a qué es lo que hemos hecho qué acción hemos tomado en cualquiera de ellos y cuáles tenemos disponibles pues matar el proceso meterlo en cuarentena remediarlo rollback desconectarlo de la red etc. ¿no? los datos de siempre el motor que ya lo había parado lo había reconocido el porqué de cada cosa porqué lo ha detectado ¿dónde se ha ejecutado este malware? perdón ¿dónde está haciendo conexiones este malware? un resumen de qué es lo que de qué es lo que está haciendo ¿vale? qué está haciendo me refiero que ha creado 8.000 eventos 8.000 ficheros ha tocado procesos conexiones de red registros todo lo que ha hecho ¿no? y ahora lo estoy enseñando al revés porque muchas veces decimos que una consola otras consolas nos muestran todo y nos da todos los datos y demás si nos lo muestra de esta forma ¿no? de qué ha ido qué ha creado editado ¿no? como en ramsunware lo que se dedica es a crear copiar el fichero cambiarle el formato cifrarlo y eliminar el antiguo ¿no? el original entonces se dedica primero a duplicar todo y por último veremos según va pasando el tiempo ¿vale? llegaremos a una parte donde empieza a hacer delete delete ¿vale? uno por uno todos los ficheros y archivos que va tocando entonces bueno ahí tenemos una guía muy completa de qué es lo que está pasando incluso qué procesos se ha ido creando ¿vale? cada uno de ellos qué pit estamos viendo cada uno de ellos y con qué argumentos se ha ejecutado de forma texto plano y muy sencilla es muy fácil de trabajar con ellas ¿no? al final vemos todos los datos pero bueno nos lo facilita aún más si directamente nos lo pone en modo gráfico ¿no? que veremos cómo el palito.exe ha ido abriendo los diferentes procesos cuáles de ellos se han ejecutado y si pulsamos en cualquiera de ellos nos dice dónde con qué argumento quejas individual ha creado si ha creado diferentes eventos etc. ¿no? vale entonces decimos bueno podemos ir hasta ese detalle del bit o como veíamos en el vídeo ¿no? que es lo que al final en muchas ocasiones decimos mira si es que vale es un bicho luego más tal luego podemos investigar cacharrear incluso descargarlo ¿no? tenemos una opción muy interesante que podemos recuperar el dato y descargarlo en local ¿vale? download the field ¿vale? si, si podemos hacer muchas cosas pero mira hoy por hoy yo necesito el usuario necesita trabajar y no tengo tiempo para eso podemos mandar el kill ¿vale? matar el proceso meterlo en cuarentena remediarlo ¿vale? que elimine por completa amenaza o rollback que haría pues eso todo lo anterior ¿no? matar el proceso eliminarlo y recuperar los datos que haya podido tocar en este caso directamente vamos a lanzarle el rollback y si volvemos rápidamente a la máquina veremos como en unos minutos o unos segundos dependiendo de la velocidad de internet de mi casa veremos como irá desapareciendo todos los procesos cambiará la pantalla y nos recuperará los datos originales ¿vale? como ya sabéis máquina virtual el internet lo que tarde etc. etc. ¿vale? ya bueno llegamos unos minutitos y irá haciendo todo por aquí ya empieza a hacer recibió los comandos borra todo ha eliminado la amenaza y nos pide reiniciar para recuperar todos los datos y cuando vuelva veremos que está todo completamente si volvemos a la histórico como ya ha hecho el matal en proceso ha metido los equipos en cuarentena los manos en cuarentena los ha eliminado y ahora en el reinicio está pendiente la parte del rollback automáticamente lo hará y lo iremos viendo ¿vale? y si vemos todas las amenazas actuales nos va diciendo en qué estado está y el estado no está y si vamos al dashboard lo mismo ¿vale? las amenazas sin resolver veremos las mitigadas de momento que ya vuelva la máquina y demás veremos o deberíamos ver ya la máquina totalmente restablecida pero bueno tarda un montón mientras tanto ¿dudas? ¿preguntas? que va a tardar un montón que mi equipo no da para tanta fiesta bueno cuando vuelva le podemos echar un ojo vale eso dudas preguntas ¿qué? ¿en qué momento hacen el snapshot? el snapshot no es algo que Sentinel controle no es algo mira ya ha vuelto ahí vemos los documentos originales y el fondo escritor y todo lo que iba a decir era que snapshot no es una herramienta de propia del Sentinel One simplemente es una herramienta de Microsoft que va a proteger blindar y va a utilizar en su en su beneficio ¿vale? entonces va a proteger las VSS pero el que las hace es Windows ¿vale? pues creo que hace dos veces al día cuando modificamos ficheros cuando Windows quiera si tiene espacio si no tiene espacio es un tema de Windows no es un tema de Sentinel One ¿vale? ¿cómo podemos explorar incluso de forma bueno yo utilizo yo te diría mi día a día pero ¿cómo lo utilizo? además de las VSS para el Sentinel One vemos que aquí las va haciendo cada n minutos con un estado explorer por ejemplo podremos buscar la versión más antigua las 11.04 buscar la versión antigua y de cualquiera de estos ficheros ¿vale? recuperar desde el VSS y decide en qué carpeta actual lo podemos recuperar y aquí vemos todas las snapshots con las VSS que ha ido haciendo sí, claro con VSS listado es lo mismo pasa que a mí es un pelín más sencillo utilizar una aplicación ¿vale? es que el tema de comandos como bien sabrás es siempre un pelín más complejo ¿vale? si queréis datos y aplicaciones en el sistema de comandos os he enseñado lo que queráis pasa que es un pelín más complejo lo digo porque un compañero me está diciendo ¿por qué no utilizamos el VSS admin list status? sí, sí sí se puede y sin problema de hecho pero bueno igual que estos son los comandos de protect un protect que hablábamos antes para que es cada uno de ellos el status terminate cómo se ejecutan ¿vale? install, install, reinstall, protect, online, register si es que hay un montón pero bueno por eso digo que en vez nos piden kpassphrase sudo sendinftl ta 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 si todo lo podemos hacer a nivel de comandos pero evidentemente es bastante más complejo en mi caso estoy obligado a sabérmelos muchos de ellos por lo menos pero oye si no hay necesidad y lo tenéis mucho más sencillo y os os aconsejo que el diremos por aquí ¿vale? que necesitáis acceder de otra forma o y demás pues tenéis toda la información y en el próximo día haremos otra formación a otra formación más completa la parte que veíamos ¿no? incluso comandos y además dependiendo del tiempo iremos contando todo lo que podamos hace poco hace unos meses hicimos una de table shooting ¿vale? en la que veíamos como en cualquier instalación podíamos ir hay una aplicación que es el log collector ¿vale? que ahora os digo dónde está el ftp ¿no? pero por ejemplo en un segundito y nos vamos a sender one ¿vale? por aquí hay varios logs donde podemos ir viendo el estado de la instalación o demás ¿vale? instalación config bueno tenemos todos los datos aquí donde podemos ver si hay una instalación y demás esos procedimientos por cierto que es lo que antes os quería enseñar un segundito que me conecto aquí vale esto lo podemos ver esto es un FTP que a cualquiera que queráis os lo podemos facilitar que muchos ya tenéis ¿vale? porque lo utilizamos para varios temas pero en tema de software Sentinel One ¿vale? aquí tenéis log collector lo colecto una aplicación que nos recoge toda la información nos lo piden mucho en soporte cuando oye pues por qué no me está dando un error me está fallando en la instalación en el momento en el tal o con una aplicación específica ejecutamos esta aplicación nos hace una carpetita con un montón de datos y eso se lo subimos a los compañeros de soporte ¿vale? un desinstalador si en algún momento tenemos la instalación se bloquea se queda pillada o sea que no suele pasar pero en alguna ocasión hubiera sucedido desde el modo seguro con ese limpiador lo podemos solucionar aquí tenéis en table shooting un documento que a mí me parece especialmente interesante ¿vale? donde recogí recogí varias de las respuestas que nos ha ido dando soporte o lo que hemos ido probando a lo largo del tiempo ¿no? dónde en qué lugares ¿vale? si tenemos problemas en los logs dónde podemos localizar ese log y ver qué es lo que ha podido pasar ¿vale? dónde localizarlo y cómo solucionarlo ¿vale? los comandos que tenemos que utilizar en cada una de las situaciones oye mira pues si me haces un sentinel status y un config vemos que está conectado si tenemos está con un modo enable si tenemos todos los motores activados a qué consola está apuntando por qué es que hubiera estado utilizado el de un compañero y el token no me ha funcionado lo que sea ¿vale? lo tengo aquí un poco recopilado de yo os digo de incidencias anteriores ¿vale? el log collector como os digo se ejecuta aquí te da los datos luego me lo subes a un sitio específico etc. etc. ¿vale? tanto para windows como para mac donde descargarlo que también lo tenemos aquí por supuesto pero bueno y diferentes links a revisar para poder ir viéndolo ¿vale? luego es tareas un poquito más avanzadas o más a tener en cuenta sobre todo por ejemplo en el tema de instalación esto es sentinel installer ¿vale? esto es donde podríamos ver si en una instalación nos hemos equivocado de token ¿vale? un problema de una consulta muy muy habitual es oye mira he tenido estoy instalando y me está dando el problema veo la gente pero no se conectará con solo y demás vamos a buscar ese log y vemos sentinel sentinel.log y veremos donde va una de las líneas es decir toque va token ¿cuál es el problema? pues el token lo cambiamos manualmente de modo comando o bien eliminamos volvemos a ejecutar lanzamos de nuevo la instalación y lo instalamos correctamente a ver preguntas en mac y linux ¿cómo se hace? ¿hay algún tutorial? sí por supuesto ¿vale? desde el propio desde la propia consola en mac es siguiente siguiente en el otro en linux un sudo instalar y ya está pero de todos modos os insisto en que aquí en el admin guide viene absolutamente todo y si la queréis en PDF os la puedo mandar también ¿vale? creo que está subida en el FTP si no recuerdo mal la tengo hasta aquí en el escritorio para mis deberes personales si no seguro no, la tengo seguro en cualquier caso linux installation vale diferentes las diferentes distribuciones copiamos el token sudo ta 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 tokens hay token no tiene demasiado misterio ¿vale? y para mac vemos de nuevo está buscando está buscando el tema de mac a ver mira with jam ahí nos va viendo las diferentes opciones tenéis toda la información ahí y así hemos de controlar ah perdón a ver así hemos de controlar la snapshot y entiendo que el rollback usa la más reciente por supuesto José Luis el rollback va a utilizar la más reciente por eso uno de los motivos que hay que estar pendiente es de no tampoco dejar de primero que si estás en protec no llegas nunca tanto ¿no? evidentemente si tenemos una máquina desinfecte luego queremos recuperar de hace n días por las uves lo vamos a poder hacer de forma manual por supuesto pero si lo hacemos mucho más tarde ya hecho se infectado y dentro de 15 días vamos a recuperar vamos a lanzar la el rollback y no vamos a recuperar eh el de antes de cifrarse sino el último que haya hecho por el contrario una de las opciones interesantes siempre sería oye vale tengo la máquina cifrada limpio la recupero no me ha recuperado el último como las uves las tengo protegidas bien con un software explorer o nivel de comandos como tú prefieras puedes ir a a la fecha anterior o a tantas como quieras hasta 254 si no recuerdo mal y recuperar el archivo especial específico manualmente vale pero no en este caso a tu pregunta cuando que es la cual es que copia es la que coge la hora más reciente sí la más reciente aunque se haya pasado y hecho la haya cifrado más veces sí vale en mac y linux me refiero a la recuperación de ficheros puesto que que no hay vss vale mac utiliza nunca me acordaré es que no soy capaz ni aglominar veces hay un una snapshot en mac no sé no recuerdo nunca el nombre vale que puedes utilizar versiones anteriores de tus propios documentos no entonces utilizas el sistema con lo cual rollback si hay en mac lo que no lo hay es en linux en linux no tiene ningún tipo de servicio que pueda utilizar sendina one para recuperar con lo cual no hay no hay rollback en linux más dudas preguntas para que llevo dos horas cuarenta y tres minutos hablando hablar vosotros os libero a todos si queréis el micro bueno creo que quien quiera puede dar liberar el micro y hacer la pregunta o en el chat lo que queráis dudas preguntas claro la instalación desinstalación configuración de políticas informe notificaciones n que hemos visto hoy bueno me imagino que los veteranos la gran mayoría de las cosas las sabíais los que lleváis poco tiempo espero que os haya servido de complemento y de mejora los nuevos por ejemplo que es tu primer día oye espero que te guste la solución y y nada por supuesto como siempre quedamos a vuestra disposición como os decía al principio vamos a seguir haciendo diferentes webinars y formaciones más extensas de lo habitual porque todos sabéis que todos los viernes de siempre hacemos pequeños cortos ¿no? en nuestro canal de youtube de WOSA tenéis infinidad de de cursos y pequeños tanto vídeos largos como cortos de demos incluso este que lo subiremos en breve vale vais a tener un montón de datos para para poder apoyaros y y nada eso vamos a seguir haciendo vale próximo día haremos una versión un poquito más avanzada como decía incluiremos parte de base control fire control remotes ya lo hemos visto pero bueno veremos un poquito más en detalle integraciones control de aplicaciones divisibility etc vale estaba un bocetillo que tenía ahí a mano para que no se me olvide nada pero bueno veremos todas las opciones eh el tema de comandos algún comando un poquito más si da tiempo algo más manual en el endpoint eh y poco más por ahí preguntan ¿puedes bloquear apps o facebook? con el control perdón una cosa importante que se me olvidaba que os quería contar ahora os contesto ahora te contesto José Luis o que no se quien ha preguntado un segundito os quería comentar el tema de las diferencias de licencias vale un poco para puesta para que quede claro desde el minuto 1 vale permitidme un segundito presentaciones a ver si tiene igual documentación control control complete esto vale es un ppt que un pdf que tenéis muchos pero bueno muy claramente vemos la diferencia de las tres tipos de licencias vale la básica sería el core control y complete que van sumando todas las anteriores vale core tiene todo lo que hemos visto salvo el divisibility vale porque firewall control y device control no hemos tocado casi control incluiría device control firewall control eh control de aplicaciones y remote shell y la complete tendría todo lo anterior más el sell divisibility vale de forma más gráfica veremos esto vale lo básico o lo habitual o el core del producto vale de solución protección etc etc tendríamos core control añadiríamos remote shell device control firewall control y control de vulnerabilidades y divisibility y el seed hunting version complete vale bien ah respondiendo a tu pregunta jose luis que si podemos bloquear apps o facebook por ejemplo el próximo día vale aprovechando los últimos minutos vale el próximo día veremos como en este caso yo tengo un firewall control y tengo una regla un firewall control que me da igual de cómo dónde hacia dónde apunte pero todo cuando resuelva o youtube o facebook me lo bloquee vale esté donde esté esa máquina no va a poder acceder en youtube ni a facebook y rápidamente lo vemos cuando abro un navegador si le da por abrir le decimos en este caso pues mira vete a amazon veremos que si funciona vale vale y si abrimos un nuevo y vamos a youtube pues nos dará un droppet igual que si vamos a facebook nos da un droppet pero si por ejemplo ponemos el punto es que no se si tiene que no se si tiene que no se si tiene vamos a real com no se si tiene no me estoy colando aquí pero bueno cualquier caso que vemos que tiene internet que funciona correctamente pero justo estas dos se lo bloquea vale igual que si enchufamos un un pendrive ahora mismo no tengo a mano pero bueno si enchufamos un pendrive veríamos como tengo un par de reglas puesta de bloquea métodos menos una excepción de justo uno de ellos para que si pueda leer y escribir esto si queremos incluso por localizaciones por ejemplo estaba jugando o probando cacharreos vale podemos definir localizaciones en base a diferentes datos vale un rango de ips por ejemplo tengo una ip específica cuando tenga este en casa o que cumpla una varias o parte o ninguna de las siguientes si resuelve de una forma por si estamos dentro o fuera de una red corporativa si estamos por cable o estamos por por wifi si no tenemos conexión contra si no tenemos conexión con internet por ejemplo que nos no sé que en la tarea que hagamos no tenemos conexión internet o en el filtro que hagamos que nos bloquee los usb hacemos aquí una un pequeño filtro y cuando luego aplicamos el firewall control el device control vale tenemos esa opción de vale cuando la localización sea pablo que no pueda acceder porque me bloquee ni a facebook ni a twitter por ejemplo estaba probando vale igual si no recuerdo mal que cuando estemos a mí esto no lo hice pero podemos podríamos hacer una regla de si estoy dentro de mi organización o en una red corporativa y me resuelves en vez de mi internet punto whatsapp me resuelves la 2 1 3 me resuelves la 1 2 7 2 pues sé que estoy dentro de mi oficina de mi red corporativa tras mi firewall entonces me bloqueas todos los usbs para que no pueda sacar ningún tipo de información no pueda controlar nada por ejemplo vale todo esto en el endpoint una vez que le hemos lanzado a la política ya va a ser autónomo no es necesario que vuelva a conectarse a internet si quiera vale una vez que lo hemos cargado y ha desplegado lo podríamos ver vale todo esto es aquí a ver es muy polivalente muy granular no sé puedes hacer aplicarlo a tantos entornos tantas situaciones esto aplicábamos os decía que a bluetooth a usb podemos ver si aunque no lo bloqueemos podemos ver que usb se han conectado en esa máquina en cualquier momento vale tenemos ese log tenemos un activity donde vamos a poder ver absolutamente todo lo que ha pasado lo que hemos hecho las pruebas que hemos hecho de WannaCry perdonad por ejemplo vale no las pruebas con el usb cuando he enchufado uno cuando he enchufado otro por bluetooth ta 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 vale en cualquiera de ellos si queremos crear algún tipo de exclusión nos puede dar log de todo lo que queramos no sé qué más contaros sin extenderme demasiado alguna duda en especial bueno agradeceros por supuesto la participación que hayáis estado que me hayáis escuchado durante casi tres horas espero de verdad que os sea muy útil por supuesto que damos todo el equipo de WOSA a vuestra disposición sobre todo en estos momentos desearos que estéis bien salud y nada que nos vemos en los próximos días y en muy poco tiempo seguro nos veremos por oficina y en alguna visita vale un saludo a todos cuidaros y nos vemos en breve un saludo hasta luego